El pisar de la casa, tío. Hay cositas en el mapa. Los huevos de Felipe no te han llamado la atención, ¿no? Están en todos lados. Vale, esta es la buena, esta es la buena, señores. ¡Va, va, va, va! Estáis largos, eh, chicos. Tengo que dejar... Madre mía. Espero que Willy esté orgulloso de mí. Los tres hardeamos a saco esto, ¿no? A saco, a saco. Dale ahora a muerte a eso. Eh, hostias, tú. Yo antes estuve campeando y tumbado y no me vi nada ahí, eh. A ver, aquí no se puede, aquí no se puede. Aquí no se puede, aquí no se puede. Esta es la buena, eh, confirmado por Jesus. Vamos. Como tengo una a la izquierda y me mate, me rayo. ¡Vamos! ¡Ah! Sí, macho. Aparecía alfa sniper detrás, tío. Qué locura es esta. Qué puta locura. Qué puta locura. Qué coño es. Esto que estamos haciendo. Hola, hola, hola. Optic Black, me ha matado a mí, vale. Eso está bien. Si me mata a mí, no pasa nada, ¿no? Nos viene bien. Sí. Vamos. 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 Soy buenísimo. Voy primero, eh. Wow, espero que Willy vea esto después. Madre mía. Una de aquí. No le doy. Ay, ay, muerto. Ay, puta. A ver. Esto es una escopeta, tío. Hay armas que parecen escopetas que... O sea, que parecen fusiles que después son escopetas, tío. Me rayo un huevo eso. Mira tú. Que no muere, loco. Que no muere. Sí. Sí. Moro man, tío. Buah, qué mal, qué mal. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? No, tío. He necesito matar con una escopeta a alguien, tío. Es lo que más me cuesta. ¡Boom! Ahí está. Vale, facilito. Llevo yo. Joder, ya me he zancado yo, eh. Ah, yo estoy cuchillo, yo estoy cuchillo, yo estoy cuchillo. Joder. Vamos. Llevan hacks, esta peña. Llevan hacks, chicos. Es imposible esta mierda. Voy a jugar práctico con Willy, eh. Luzu, tú puedes. Me cago en la puta. Soy malísimo, man. Eh, Luzu, tienes que bajarte bastante la sensibilidad, eh, en este juego. Yo lo tengo al 1. ¿Vale? Llevo ahí 140. Vale, buenísima. 180, yo. Llevo ahí. 120. ¿Muere? Black gana, Black gana. No me lo creo. ¿Vale? Está quitándolos, tío. Estoy joya, eh. Estoy joya, estoy joya. Estoy subiendo, poco a poco. Vale, me falta uno. ¡Aaah! Me falta uno, dale, Black. ¡Aaah! Me falta uno, dale, Black. ¿Qué pasa? ¡Buah! No quedo ni tercero, ni segundo, ni nada. ¿Qué está? Bueno, no está mal, no está mal. Nos hemos llevado uno, nos hemos llevado uno. Bien, bien, bien. Tenemos top 1, eh. Nice. ¿Esto qué significa ahora? Que el top 3 elige cómo empezar. No, no, no. Rubio, Black ha quedado primero. Por lo tanto, él tiene un comodín pa' joder al equipo contrario cuando quiera. Los demás, nada. Estamos igual. Mira qué poca información, perro. Y no te has quedado ni con eso. Tío. Me cago en Dios. Es que estoy nervioso por conocer a mis ídolos. A ver, Norma. Está nervioso, tío. Está en una llamada con… Ya, tío. Es que Felipe, tío. Os comparto pantalla. Sí. Y os digo más o menos lo que yo opino. Sí, pero sobre todo para Luzu. Pero sí. ¿A dónde tengo que ir para cambiar o hacer lo de las clases? Partida pública. Y un lock all. Desbloquea todo ahí, sales y vuelves a meterte. Espérate, tío. O sea, ¿es algo del juego entero o…? No, de lo de partida pública. Le das a escape una vez y vuelves a meterte otra vez. Vale, ¿y entonces ahora dónde voy? Vale. Luego otra vez en partida pública y después del unlock all. ¿Estáis viendo mi juego? Ver transmisión, sí, sí. Espérate. El Discord, Luzu, el grupo. Vale. A mí esta clase me flipa, personalmente. ¿Eso dónde está? La MP7, ¿te gusta, en serio? Es que… O sea, yo… Normalmente se utiliza la MSMC, pero a mí me está… Porque la MSMC el problema es que a medias y largas distancias tienes que apuntar demasiado bien. Y esta es como que… No tiene tanto… Tanto recoil y va mucho mejor. O sea, yo lo estoy probando y me ha ido bastante mejor esta. Vale. ¿Eso dónde lo veo? Eso métete en crear clases. Te estoy compartiendo. Crear clases. ¿Dónde está crear clases? En partida pública, crear una clase. Le has dado a un lock all, ¿no? Ah, crear una clase. Vale, vale. ¿Alguien está jugando con mando? Hostia, le he acabado. Yo estoy con mando. Eh… Vale. Entonces… ¿Qué decías, Black, que me pille? O sea, por ejemplo, yo, que soy basura… ¿Qué me recomiendo? ¿La MP7? Bueno, me estás hablando ya raro. O sea… MP7. Su fusil, su fusil. Toma un momentito que le he liado. Black, ¿se te ha aniquilado al escritorio? ¿Qué está pasando? Sí. Let's go. Eh… ¿M27 te has dicho? Si estás haciendo directo con los botones, cobro. Eh… Sí, pero no tengo nada. Eh… A ver… Eh… Culata… Vale. Eh… Luzu. ¿Tienes la MP7? Mmm… No. M27. Ese es un fusiles, ¿vale? ¿Vas a sus fusiles? MP7. Vale, culata… MP7. Vale. ¿Ves que abajo del todo pone comodines? Sí. Pues… Coge uno que es tirador principal, ¿vale? Pero quítate… Te tienes que quitar una granada, Luzu, sobre la venta. Así que ahora lo haces. Vale. Debajo del MP7, BG, ¿tienes tres slots? Eh… Señores, en avisos están. Mira, eh… Tais, entrad en prepartida uno, please. Vale. ¿Qué le pongo? Pero creamos las clases y pon culata… Vale. Culata. Cañón largo… Los objetos me hice. Eh… Quita granadas. Vale. Vale. ¿No quito conmoción mejor? Eh… Quita la conmoción, si quieres, sí. Vale. O sea, tú no te preocupes por las granadas. Preocúpate de apuntar y disparar, o sea… Vale. ¿Con culata, cañón largo? Me he puesto el reflex, pero por ver algo más, ¿sabes? Eh… No merece la pena. Ese arma no hace falta. Esto es para… Del cerca. Sí. Pero Willy tiene el monito de 4K a 1080. Y de ese fundado rápido… De ese fundado, perdona. Lo tengo a 1080, eh, la verdad. Vale. ¿Todavía? Eh… Y de ventajas… Sí, sí. Ventajas… El primero se llama peso ligero. Sí. El segundo, dureza. Y el tercero, destreza. Vale. ¿En la secundaria tengo que cambiarlo por otra cosa o…? En la secundaria no tendría que estar. O sea, quita la secundaria… Vale. Y pon simplemente una granada conmocionadora y ya está. Vale. Esta es un arma que te irá muy bien. Y luego tendremos que personalizar una de… Para buscar y destruir, ¿vale? Para buscar y destruir necesitamos que el lugar de destreza sea… Eh… ¿Cómo era? La de sigilo. No me acuerdo. Sí, la roja. El silencio mortal, ¿vale? O sea, cuando… Son tres modos de juego, Luzu. Hardpoint es el primero. Hardpoint es… Cada 60 segundos hay un círculo en el cual nos tenemos que meter que da puntos si estás dentro, ¿vale? Y cada 60 segundos ese punto es rota. Simplemente es ir al círculo, conseguir puntos… Vamos al siguiente. Eso es, vale. Luego es buscar y destruir, que es… Es como… Atacantes… Eh… Tienen que… Como Counter Strike, si ha jugado. Los atacantes tienen que plantar la bomba o matar a los defensores. Y los defensores matar a los atacantes o defusar la bomba. Vale. Y el último es tomar la bandera. Cada equipo tiene una bandera en su base. Y se trata de coger la bandera enemiga y… Lleva la nuestra base y eso sumaría un punto. Y ya está. Así de simple. Vale, Black. ¿Puedes enseñar la de B y D? Por favor. La de B y D la tengo que crear. No la he creado. Pero yo lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es exactamente igual que esta, pero le voy a poner silencio mortal. Vale, vale, vale. También le puedes poner silenciador, pero… Vale, vale, vale. Silencio mortal es para que no te vean el mapa con… Cuando andas, ¿no? Eh… No, silencio mortal es que no se te escuchan los pasos y por lo tanto puedes correr. Ah, vale, vale, vale. Vale. Oh, pues está guapo, pues sí. Pues me lo voy a copiar entonces la… esta… Vale, pues estamos a punto, eh. Vamos. ¿Dónde nos haces meter? Ah, vale. Eh… Pues cuando nos digan el server nos metemos y ya vamos, el primer partido lo hacemos. Vale. Ole, ole. Felipe, ¿tú has puesto algo especial en… para el mando? Nada, me lo puse. Yo lo enchufé y luego en… en las opciones y tal lo puse en táctico, pero me iba directamente, no tenía que hacer nada raro. Tienes un mando de Xbox, ¿no? Sí. Ah, vale. Culata. Vale, vale. Pues yo estoy listo ya chicos… Bueno, pues nada. Pues a darle. A ganar. Hoy se gana, eh. La… la… el premio lo hace Activision. Con sus manitas. La chapa esa. Yo Juan con sus manitas que es mejor. ¿Qué has dicho? Perdón, que me acabo de mutear. Eh… Activision, que si son ellos los que están haciendo las… las chapas o las haces tú a mano. No, que va, que va. Si esto he hablado yo con… con noob. Ah, vale, vale. No, no, Activision. ¿Qué coño va a hacer chapa, bolacar? No sé cómo has dicho que nos van a dar código, digo… A lo mejor. Ya, pero… Me imagino nos dan código y una chapa. Y una chapita custom. Porque yo ya me quiero suicidar. La de Activision. Vale. Eh… Nos vamos al server 1 entonces, ¿no? Cuando… Es que ¿sabes lo que pasa? Que manda cojones que no podemos jugar a Black Ops 2… Eh… De forma normal, por así decirlo. Eh. Porque en Steam el juego está tan lleno de hackers que ha habido casos de gente a las que le han entrado en el banco y todo. O sea, aquello es un desastre. Joder. Joder. Y nos quejábamos que no subieran al nivel máximo antes. No, no. Entrar a Black Ops 2 en Steam y jugar es jugártela mucho, eh. Hostia. Apetece. De hecho, Steam tuvo que quitar de la derecha donde sale lo típico de un jugador, multijugador, que han tenido que quitar multijugador para la base de las manos. ¡Uh! Rollo, si te lo compras, juega a la campaña. O sea, es una liada, tío. Eh, poneos el orito, eh. No se os olvide la skin. Hostia, ¿cómo se ponían las skins? En la C. Encima del arma, en la C. Le das al C y te pone camuflaje. Eso, eso, eso. Oh. ¿Orito? Orito, orito, orito. Team Golden. Vamos, orito. Tío, ¿por qué no habéis puesto nombre a nuestro equipo? Eh... Equipo Willy somos, ¿no? ¿Esto no es el nombre? ¿Polemos el nombre? ¿Qué nombre quiere Rubi? Equipo Paradise, porque estamos en 2012. Señor, ¿dónde está esto? Y acabo de ver tu vídeo. ¿Cómo, cómo? ¿Quieres que lo llamemos Paradise? Equipo Paradise, sí. Es un muy buen nombre, eh. Es buen nombre, la verdad. Equipo Paradise. Vale, lo digo que lo pongan. God. Y aquí, Juan, no hay piqueo de mapas ni nada. No es full random y nos matamos. Eh... Podemos hacer baneos, sí. Pero eso... Los modos, ¿lo habéis explicado ya cómo van? ¿El qué, Felipe? Los modos de juego, de partidas y tal. Vamos a jugar Punto Caliente, el primero. Oh. Veide, el segundo. Si hay empate, se juega a tomar la bandera. Nice. Te recordamos, Juan, antes de cada modo de juego. Así brevemente, solo para que estemos atentos los que sabemos menos. O sea, creo que soy el único, pero me dices. En plan, en este modo de juego hay que hacer esto y así. Te has creado las clases ya, Ruzu. He hecho ya las clases, sí. Vale, vale, pues ya está con eso. Tuve full mp7 y... Si hay algún mapa en el que se puede hacer de sniper, yo me encantaría hacer de sniper porque se me da lo que mejor. ¿Sabes? O sea, no se me da bien el cuerpo a cuerpo. El... El mejor modo para eso es buscar y destruir, que es el segundo. No le hagas ni puto caso. Puedes jugar sniper lo que tú. Yo tengo siete clases y las siete clases son de sniper. Felipe, tú, que llevas... Pero Felipe lleva jugando, tío. ...cientas horas de puta madre. Claro, claro. Pero yo y cualquiera de nosotros nos ponemos un sniper y nos comemos un nabo tras otro. Sin jugar Call of Duty ocho años, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué te crees? Eso es como montar en bici, Felipe. Claro, Felipe, si vas con el sniper y con mando hay bastante ayuda de tiro en este juego, eh. Ya, con los juegos viejos, pero da igual. La diferencia con un ratón sigue siendo abismal. De todas formas, la clase se puede elegir al principio de cada vez que reapareces o cómo va. Sí, cada vez puedes cambiarla. Vale, sí. Pero... ¿Tú nunca has jugado Call of Duty? ¿Nunca en tu vida? Eh, una semana cuando salió el Black Ops 2. ¡Oh! Bueno, por lo menos en el Black Ops 2. O sea, he jugado el yate, he jugado las cosas estas así, o sea, me sé los mapas así por eso, pero no he jugado en plan... Tío, ¿quién coño es PewDiePie? ¿Me decís que me parezco a el otro rato? ¿Soy bogos o qué? PewDiePie. Callados, anda. 5 de... de elección, ¿sabes? El peor que había. Estaba muy bien puesto ahí, no tengo quejas, la verdad. ¿Dice Rao? Tú vas a sorprender. A medida que pasa el torneo, tú piensas que vas a evolucionar. Vale. Equipo 4, 5 y 6 para el server 1. Eso no nos pilla. Vamos. No, eso no nos pilla. Tendremos que ir al server 2 seguramente, ¿no? Vale. Pero una pregunta, ¿cómo vas a meter a tres equipos en un server? Ya. Eso no tiene sentido, ¿no? Ahora. Sí, nosotros jugamos contra el de stacks, ¿no? ¿Cuál equipo tiene? Es que el server 2 ha habido un bug en el juego de armas. Ah, vale. Igual van a repetir lo del juego de armas otra vez. Sí, lo van a repetir. Tú, Luzu, si tienes dudas, pregunta todo el rato. O sea, no te rayes. Tranquísimo. Sí, sí. Pero que hemos tenido suerte que nos tocó el peor equipo para empezar, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Contra quién? Vale, vale, vale. Sí, es verdad lo que dice Willy. Ya había un bug en el esto y están entrando para jugarla ya bien. Y ya jugamos. Ah, vale. El juego de armas están haciendo, sí. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Y no podemos ir jugando una, nosotros? No. Eh… Hombre, ahora mismo no, porque si nos metemos en el server estamos en el juego de armas de otra gente, ¿no? Si quieres te puedes meter una pública a practicar, pero vamos. No, si esto va a acabar en 5 minutos… Podemos crear las clases de buscar y de subir, ¿no? Vale, yo las tengo creadas. ¿Todo el mundo tenéis clases para B y D? Y tenemos que crear las de la S de Kushioner esa, ¿no? A ver… Bueno, Willy, supongo. La de B y D no era la de la MP7 que ha enseñado este hombre antes. Sí, sí, pero con el silencio mortal, o sea… Sí, sí, yo me lo he puesto, yo me lo he puesto. Vale, dí la otra vez, Black, que yo no me la he hecho. Ahora te lo digo. A ver… Espérate, comparto si quieres yo. Voy a llamarla buscar y… B y D, B y D, ahí está. B y D2 la voy a llamar. Me tengo que hacer una consciencia mortal. Te comparto, te comparto, es esta. Pero para buscar y de subir, Felipe. Es esta. No, no, pero que me hago… o sea, cojo la misma que tengo del balista y la cambio a eso. Ahí está, no te preocupes. Eh… Vale, Black, ve diciéndolo en voz alta y yo lo voy poniendo rápido. A ver… Eh… Estoy compartiendo yo por scores y lo quiero ver, Juan. ¿Pondríais silenciador al MP7 en buscar y destruir? Es que silenciador… A mí no me gusta nada, tío. Pero es que si no apareces en el minimapa. Sí, pero apareces en el minimapa. Es que no lo sé, la verdad. Eh, bueno, yo lo tengo en la clase normal, vale, sin silenciadores. MP7 con culata, cañón largo y desefundado. Sí. Eh… A ver, un momento, cañón largo, culata… Y desefundado. Y desefundado. Y desefundado. Pulata… Y desefundado, que eso lo tienes con tirador principal, ¿no? Eh… Klicua, sí. Desefundado, desefundado. Vale, ya la tengo. Y luego es peso ligero, dureza y silencio mortal. Y letal. Y letal. Y letal, Semtex y Granada Pem. Pero, Granada Pem, ¿qué coño es, tío? La Granada Pem es por si tienen C4s, Claymores… Cualquier cosa, tú lo tienes en esa zona… ¿Crees que lo van a usar? Sí. Bueno… Pero tú, que jugaste el otro día con Chihuahua o DJ Mario… Eso era un campo de minas, cabrón. Madre mía. No, 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 era una barbaridad. Lo tengo. Oye, ¿en las clases en las que te pones el sniper se puede llevar arma secundaria o tampoco? Sí. Yo te recomiendo que nunca saques el arma secundaria en este juego. Porque… Normalmente… Como te lo digo, es muy raro que falles 50 balas. Que tengas que usarlas. Que puede pasar, ¿sabes? O sea, porque te van a matar antes, ¿sabes? Que te maten antes, ya, ya, ya. Tío, Blacky, la compo esta que me he creado no te mola para otro modo, que no salve ahí. ¿Cuál? Esta, mira, que te estoy compartiendo. Vale, ya empieza lo otro, creo, eh. Lo estoy viendo. ¿La executioner dónde está? La executioner… No hace falta que te la crees. Esa… A ver, déjame verlo. Es que ayer vi la Scorpion, un tío que usaba la Scorpion y era un puto dios y la empecé a probar… Claro, pero la Scorpion… La Scorpion, dos cosas. Una, tiene que ir con cañón largo, sí o sí. Ajá. Y con cargador ampliado. Vale. O sea, la tienes que poner con cargador ampliado, desenfundado y cañón largo. Hostias. Dos, es un arma que es súper a cortas distancias, rollo. No sé si lo ha puesto… Que va, que va. Pero si ayer había un tío que me mataba a media, a larga distancia con esta y por eso me la puse. Sería Jesucristo. Pues sí, seguramente. O sea, yo… ¿1-3-3-7 el lolito? Sí. El lolito, el lolito. Y a ver, pon un momento de nuevo. ¿Cuál? La tuya Got. La tuya Got siempre pone dureza, ¿vale? Dureza… Ah, era… De segunda. De segunda. Porque… Ah, por esta dureza. Porque… Ah, vale, que no lo había visto. Sí. Vale. Pero si tú… Lo importante es, ¿te sientes cómodo con esa clase? Ve con esa clase. Sí, yo ayer estaba en plan… Pim pam. Dale pues. Flechipolla. Claro. Sí. Vale, 130 ya en la otra. Vale. Tengo a todo el mundo diciendo… Lo dijo. Rubio. ¿El qué? Ah, es que ayer subí un vídeo… No sé, me gustó. He really said it. Le instalé un mod al Skyrim. Ay… ¿Y qué más dijiste en ese vídeo? Yo vi uno de… A ver, yo… Ahora que estoy hablando con vosotros así en petit comité… Tengo una idea que voy a sacar al mundo… Creo que voy a sacar el primer libro jamás creado… Y es un libro bastante guay… Que tiene retos y… Y no sé… No es para leer, porque leer es para tontos… Pero es… Es una cosa con retos y cosas guays que no sé… Con challenges. Challenges, exacto, exacto. Hostias, tú. Exacto. Es buena idea. Creo que te puede forrar, eh. Escucha, he pensado en llamarlo… Atentos. El libro troll. Hostias. Dios. Yo creo… No sé, eh. Es buena, eh. Qué locura, tú. Espero que funcione. No, 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 eso va a ser locura, eh. Lo va a petar cien por cien. Gracias, chicos, por el apoyo. Es buena de cojones, tú. Vale, ya ha terminado. Soki, Synapsys y Mixwell. Han quedado… En la otra. Vale. Lo tenemos. Todavía, Rubio, es que puedes hacer… Eh… Usando Google Hangouts… Puedes hacer directos en YouTube. Sí. ¿Qué es eso? Yo es que uso Skype. Eh… Señores, señores. Primera partida contra el equipo de Stacks. Nos toca. Hostia, se viene. En servidor 2. Servidor 2, vale. Servidor 2, ok. ¿Nos metemos ya? Sí. Eh… Yo te diría que sí, ¿no? A ver. A ver, un momento… Es tu torneo, no sé. Conexión… Vale. Listo, ¿no? Yo le doy a joining game. Yo debería de estar ya… ¿Cómo que joining game? ¿Dónde? No, no va, eh. Es el server 2. Es el server 2. Sí, sí. Espérate, espérate. Que ya, porque acaban de terminar. Están saliendo. Ah, bueno, claro. Uzu, cuando vaya a Los Ángeles, quedamos y hacemos algún vlog, eh. Dale. Qué guapo, tío. Vale. Estoy intentando pensar… Yo confío, eh. Yo confío, tío. Estaría increíble ir a Sigflash o algo. ¿En qué confío? Sigflash. A Disneyland. Tengo un Mustang y cuando vengas… Cuando vengas, vamos. Tengo un Mustang y una GoPro, tío. Poco se habla de la GoPro, eh. Sí, sí. Una cámara… Una cámara de… ¡Oh, fe de puta, figa, rapariga! Por cierto, Willy, está full paddle, ¿no? Full paddle, eh. Sí. Y Rubius también. Y Luzu juega muy bien, eh. ¡Ojo! Ha hecho de menos unos paddle, eh. ¡Ay! Deberíamos pillarnos, tío. Solo nos vemos cuando hay eventos. Deberíamos pillarnos una casa rural en algún sitio. Y… Irnos que tenga… Deberíamos ir a Las Vegas ya, todos juntos a un día. Sí, es verdad. En un puto avión ahí. Ahí sí, ahí sí. En un avión masonico y a disfrutar la vida. En un avión masonico. No, la verdad es que a mí, ahora que justo me he marchado de Estados Unidos, me vine de puta madre, Rubius. No, pero si sigues viviendo ahí. Sí. He visto un blog el otro día. Sí. Qué media, cabrón. Luzu, ¿qué tal? ¿Fuera de Estados Unidos? ¿Bien? ¿Todo guay? Bueno. Todavía… Me está acostumbrado, la verdad, pero bien. Adaptándote, ¿no? Sí. Por ejemplo, este horario duele, ¿no? No, este horario me toca a los cojones una barbaridad. No tu torneo, eh, Juan. Digo… No, no, dilo, dímelo en la cara. Tener que… Tu puta mierda… No. El hacer directos por la tarde, yo que soy de mañanas, allí hacía directos a las siete de la mañana. Pero… Has elegido el mejor día, porque hoy duermes una hora más. ¿Cómo? ¿Hoy tenemos cambio de hora? Sí. ¿Hoy? Mañana tu hijo, pues a las tres, de las cuatro. Claro. Espera, ¿se adelanta el tiempo o se atrasa? Duermes una hora más, se atrasa. Oh. Bien, bien, bien. Vale. Ah, se hace noche ahora. A las ocho son las nueve, ¿no? No, a las ocho son las siete. O sea, se hará de noche antes. Ah, o sea, que nuestros hijos se van a hacer de noche a las seis de la tarde. Me encanta, me encanta eso. Todo el mundo lo está celebrando aquí, menos los que tenemos críos, ¿sabes? ¿Crios? Me estoy sintiendo viejísimo en esta conversación. Tenéis diecinueve años, chicos. ¿Cómo que hijos? Me estoy yo aquí. Estás siendo una conversación dura, es que no sé. Hace diez años que conozco vuestros rostros y… Hijos. Habríamos hablado de cosas, de plan, este juego, qué ha pasado tal… ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido de la vida? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? Mmm… Yo he entrado, estoy en Nip Town. Connect… La Virgen. Ah, ¿no? Juegos de armas. Sí, yo estoy en Ness también, eh. Sí, pero es lo de juego de armas también. ¿Qué tal de Pokémon Go, Felipe? ¿Eh? ¿Qué tal de Pokémon Go? Sigo jugando, tío, broma, es que no sé, sin más. ¿Sigue jugando el Pokémon Go, Felipe? Para bromas, sí. No, 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 no. En realidad no me fui con unos colegas de aquí de Guadalajara, a Londres, y caminamos 80 kilómetros en tres días. Tío, yo cuando estuve en Japón me gasté, eh, como, eh, no sé cuánto. Mil pavos en incursiones. Oh, vaya, tío, el puto juego. O sea, consiste en coleccionar sellos, pero, chico, está guapo. ¿Se sabe cuánta gente juega, tío, a día de hoy? No, ni puta idea. Señores, canal pre-partida 2. Willy, vete a pre-partida 2. Venga. Mmm… Vámonos. ¿Se lo puede ir el Capi o…? Sí, nosotros no, él va Willy y se mete con stacks y van a elegir el mapa. Eligen el mapa y viene Willy y todo. Cojonudo. Vale, vamos, vamos, vamos. Confiamos en Willy, ¿no? Sí. A ver, ningún mapa es malo, ¿no? O sea, cualquier mapa nos viene bien, es verdad. Yo es que no me acuerdo los mapas, son petis. O sea, que era Raid… Están Slums, Raid… Eh, 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 Nuketown, Express… Hijack… Pues no me acuerdo ni de la mitad. ¿Qué mapa no os gustaría jugar? Vale. Eh… Yo digo Express, Express diría yo Willy. Mapas de largas distancias… Eh, suda. Vale. Eh… Qué calor, tío, que pasa. Vale. Qué idiota. Sí, vamos a jugar contra todos aunque perdamos todas, ¿no? Eh… O sea, vamos a jugar modo liga… Sí. Y luego playoffs. O sea, que aunque quedemos últimos, estamos en los playoffs igual. Claro, por lo menos llegamos a cuartos de final, Rubius. Ya luego ahí nos pueden eliminar. Va, va, va. Y tenemos una chapita en Modern Warfare 3. O sea, sensacional. Ahí está. La chapita está guapo. La chapita está guapo. La chapita está guapo. Es que el año pasado dábamos el trofeo ese, pero era demasiado grande. Y me acuerdo que hubo gente que ganó, que vive en Andorra. Que allí por lo visto fue una movida a enviarlo. Y encima hay gente a la que le llegó roto, tal, un collón. Entonces este año es mejor me han dado un detallito chico, una… Más tontería, ¿sabes? Más… Tú sabes… Te digo una cosa y no es modo… Pelota. El mejor trofeo que tengo en casa. De esto se me han hecho… ¿En serio? Te lo juro por Dios. Pelota. Más que el… El Stacks, ¿tú no estabas… El Stacks? El… Sí, el de la Titan Cup. A mí me ha gustado… ¿Tú estabas con Stacks ahí en el equipo o no? Me va, que va, que va, que va. A mí me tocaron contra unos futbolistas que iban volando. Hostias. No, 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 no. Nos follaron, nos follaron. Vale. A Canekro se le ha ido la olla y ha enseñado toda la polla en directo. Ha dicho textualmente, voy a por vosotros. Este increíble. Tercero, el mundo. Vale, Willy baneando. Vale. ¿Cómo se ve lo de Willy? Voy flying, cabrón. Eh, lo de Willy… Es que él está en prepartida. Si le quieren meter a cotillear, pero… Que ahora vendrá y dirá, jugamos en tal mapa… Y ya está. Coño, ¿qué le está en YouTube? Que se me ha balado ya. Ah, vale. Pero no está Willy… Ah, no. Pero yo pensaba que está en una lobby ahí, plan… Ok, ok, ok. Vale. Nos toca contra Misswell de primera, maravilloso. Que la putada ha sido eso, que se les ha bugueado una partida. No lo estaríamos jugando ya, pero ya está. Ya se ha subuccionado. No, pero… Lo visto se ha bugueado en plan… Se han quedado 160 y no podían sumar… Puntos, ¿sabes? Supongo que… Cada partida será media horita. O sea, tampoco va a ser… ¡Ah! Hijo de puta, Optic. Eso sí, el equipo de Grefg. Oh, 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 oh. ¿Se pueden ver los equipos en algún lado, cómo han quedado? Eh, ponen… En la web, creo. Puedes poner tardeallschool.com, Felipe. Ah, vale, vale, vale. Y le das a torneo… Están ya no le discos para ver si está, nada. Le das a torneo y te salen. Mira, nos toca contra Stax, Andrés, Folagor, Chocas, Serpy y Mixwell. Facilito, chicos. Facilito. Fue la coña. Creo que podemos, eh. Eh, sí, 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 sí. A ver… Si Willy juega igual que hace diez años, estamos dentro. De base, Serpy, Mixwell, Stax… Tirando el cable. Que son buenos y Chocas se que juega a ganar, en general. Boquerón no sé y Falla tampoco hace mucho ganado. A ver… Yo he puesto… La misma counter, eh. A ver, Chocas va a tryhard porque va a tryhard en todo. Serpy es bueno. Mixwell tiene muchísimo aim. Mixwell igual sabe de jugar. Mixwell es bueno, sí. Claro. O sea, no se sabe los mapas, pero… Vamos, o sea, te va a pegar la era. Te va a pegar mucho. A ver, pero prefiero que nos toque ahora, porque luego así… No se sabe… O sea, luego cómo se va a prender los mapas va a ser peor. O sea, que… No es mala eso. Ni tan… Ni tan mal que nos haya tocado de primeras. Hostia. Vale. ¿Y el de editar plataformas aquí cómo es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Construir? Sí. No, es un juego que todavía no ha salido. Eso no ha salido. Creo que está… Tengo un juego en el futuro, eh. Menos mal que mi bueno soy. Lutu porracho. ¿Pero qué es esto? Oye, aquí cómo se hacen pasos. Escucha, fuera de coñas. Si… ¿Alguien sabe algo de Sábado Raya? Señores, señores. Lo acabo de… He bicheado. Me he metido. Ha tocado Nuketown. Jugamos en Nuketown. Estamos dentro, ¿no? Punto caliente. Eh, pero ¿qué servidor es? Decidlo, ¿cuál es? No era el 2. ¿Habéis dicho? ¿Está ya para entrar o qué? Ah, vale. Estoy a punto caliente Nuketown. Esto va a ser… Tú que la gano, eh. Punto caliente Nuketown. Estás de coña, ¿no? No, pero que está lo de juego de armas todavía aquí dentro. Que la gano, que la gano. Mira que estaba empaneando y ha dicho eso. Oye, oye. Uff, uff, uff. Bueno, yo me quedo en talla y no se echará cuando… Mira atrás, Rubius. Me están disparando por dos partes. Buenas tardes. ¿Qué me ha dicho? Buenas tardes. Yo. Que te ha matado. Yo voy flying, eh. Oh, que hijo de puta. Me la devolviste, cabrón. Que, fuera de coñas. ¿Alguien sabe algo de salvados rayas o no? Porque… Estoy pensando en hacer una cosa. Mmm… Ese hombre aparece y desaparece, eh. Tiene que volver, eh. Tiene que volver, eh. Cuando se acerca… San Valentín. Poco se habla, eh. Y de la puta canela. La madre que me parió. El bueno es los yogures laos, tío. Willy. Willy, ¿qué ha pasao? Se me oye, sí, ¿no? ¿Jugamos? ¿Dónde? ¿En qué server? No, eh… Server 2 se juega la primera partida en… Noob Town. Vale. Valiente. Y luego es buscar y destruir en Raid. Vale. No. Vale. ¿Destruir en Raid el tercero? ¿Nos metemos ya, Willy? Tercero es Looms. Tomar la bandera. Sí. Estamos dentro del servidor. Ya imagino que reiniciarán cuando suba. Sí. Vale, entro. Pero no se puede subir de 160. Esto está bugado igual, eh. O sea, que estamos ya jugando. Estamos aquí jugando, ¿no? Sí, sí. Quedaos. Y ahora, cuando entre el otro equipo, que es el de stacks entero, pues ya está. Pues le dais y jugamos. Tío, que el revolver sea una escopeta me choca muchísimo. El revolver es una putísima costra. Sí. Es que nada es imposible, tío. La puta executioner. Qué asco de arma, eh. Este juego lo que sí que noto, tío, es que cuando te empiezan a disparar ya no tienes nada que hacer. O sea, de movimiento ni de… No. Tío. Tengo mucho tiempo de armar la cámara. Hay una ventaja, Luzu, que se llama dureza, que sirve para eso. Que cuando te disparan, que no te… Esa te la he puesto, Luzu, la de la MP7. Vale. Si utilizas esa, lo tienes. Es que una cosa que no hemos hablado. ¿A quién le ponemos el token? O sea, yo… Al equipo de estas y al de Soki, que son bastante buenos, yo sudaba. O sea, yo en esos equipos sudaba. Es para todo el torneo. Claro, es un evento de torneo. Igual va la razón. Claro. Yo se lo pondría… Si era más semifinal, yo lo usaría en semifinal, eh. Ah, se puede usar ahí. Claro, coño. Yo pensaba… Claro, yo pensaba que era liguilla y en los players nada, ¿sabes? No, no, no. Lo puedes usar cuando quieras. Por eso yo lo usaba ahora. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el botón por defecto del cuchillo? La V. Eh… Sí, te lo puedes poner el ratón. Yo me lo he puesto el ratón, eh. El secundario. Ya, es que ahí tengo la chandada, creo. ¡Uf! ¡No! ¡Ah! Estaba recargando, cabrón. La KSG la odio, eh. Me parece una mierda de arma, tío. Oye, pero a mí no se me cabe ya la arma, tío. Yo solo tengo la revolver todo el rato, aunque mate. Sí, ahí va. Igual. Está bugeado, está bugeado. Fíjate que no suben los puntos. Sí. ¡Ah! 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 Va fatal el mando, tío. ¡No jodas! A Lashby también se le hizo raro, eh. Pero yo creo que es por el PC. ¿Pero en qué sentido te va mal? No, se me va bien, pero cuando apunto se va la mirilla… O sea, como que la sensibilidad cambia. Sí, cuando gira… Creo que es lo del Dead Zone. Ah, pero si… La sensibilidad baja un huevo al meterlo. El tiempo se acabó. Esto no se puede cambiar. Es el Dead Zone, creo. En el gamepad, Willy, si vas a opciones, ajust… No, en controles, gamepad… Ves que ahí te pone… ¿Dónde era? Ahí, Dead Zone. No sé si era aquí o dónde pollas era. A ver… Toca por ahí, a ver si… Fin del mundo. No sé, tío. ¡Bravo! ¿Por qué no entra el equipo de stacks, tío? No lo sé. A lo mejor no se han entrado. ¿Tú no tienes acceso a su canal de voz? Es buena, tío. Pero a su canal de voz… Sí… Bueno, todos tenemos acceso, ¿no? Lo pueden meter también si quieren o no. Mmm… No. Solo no desaparecen, ¿no? No, solo tú. Solo admins. ¿No te vas a recrear en algún sitio? El juego de armas. No sé por qué tengo el recuerdo de que en algún sitio de Estados Unidos lo han hecho físico para ir a verlo. Chicos… Algún temazo así de dos mil… Vale, ya está. Ya estamos, eh. Ya estamos, mirad, mirad. Ya estamos bien. Tiene pinta, tiene pinta, sí. Estamos bien, que reinicie. Ahí, ahí se viene, chicos. Primera partida, ¡vamos! ¡Vamos, coño! Va, va, va. La QP7, ¿no? La QP7, ¿no? Punto caliente, ¿no? Punto caliente. Yo también, muy bueno. Señor Serpiente está en nuestro equipo. Vale. Eh… No, no, no. Que va, ¿qué dice? Eh… Estamos mezclados. Luzu borracho. Esperad, esperad, esperad. Esperad, ¿no mováis? No se ha cambiado. Luzu… Luzu está… Ha cambiado todo, tío. Y Johan y… ¿Quién? Nosotros mercenarios, ¿no? Y Rubius. Ah, yo también tengo que cambiar. Vale, es verdad. Ya está, Rubius, cambia mercenarios. Mercenarios, ya está, ya está. Listo. Y falta una… Ya está, ya está, ya está. Estamos, ya está, ya está. Estoy esperando a que se llenen los equipos. Pero reinician, ¿no? Yo le daría ya, eh. Tampoco ha sido tanto, eh. Bueno, eh… Que lo saben. Chaval, 23 puntos, eh. Un saludo. Vale. Pero si cada vez que reinicia… Cada vez que reinicia cambia, ¿no? Sí, pero… Pero por probarlo, por probarlo. Sería una fumada, la verdad, eso. Está mal. O sea, dilo para jugar en serio, ¿no? No hay chat… ¿Hay chat global en este juego? El punto caliente es nuestro. Ay, mi madre. Estás jugando, campeando arriba. Vale, vale. No tiene modo espectador esto, ¿no? ¿No vamos a reiniciar esto? Joder, cómo anda la peña, ¿no? Aquí. Eh… Está feo, ¿no, esto? Vamos a poner la Scorpion. Sí, habría que reiniciar. O sea, no sé. Yo estaba FK esperando a que se juntaran y ha venido mi esposa. Sí, pero bueno. No, pero así calentamos, ¿no? O sea… Estamos calentando, sí, un poquito. Vamos calentando, sí, un poquito. Sí, sí, vamos jugando mientras. Esperamos. Como veo. Para, 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 para… Dios, la Scorpion es Dios. La Scorpion en este mapa va a ir muy bien. Va a flying, cabrón. ¿Dónde está la peña? ¡Aaah! Es imposible jugar a este tipo. Oye, este que es gilipollas con el escudo. Vale, ahora sí. Dale, dale, dale. Dale rápido, mercenarios. Go, go, go. Pero no sé, no… Claro. Ya estamos, ya estamos. Vale, estamos. Cambiaros. Está bien, está bien, está bien. No, 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 yo estoy… No, 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 yo estoy… La Chocas y mis vuelen los que nosotras. Hay que cambiarse, chicos. Eh… Rubius cambia… Mercenarios, sí. Ahí está bien. La Chocas. Le damos ya, ¿no? Sí, estamos. La Chocas se cambia a… Vale. Chocas tiene que ir privada, sí, sí. Punto caliente identificado. Vale, bueno. Están teniendo estos, quizás, están teniendo ellos. Ya están, eh. ¡Vamos! Ya, ya, ya. Venga, va, va. ¡Go, go, 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 go! ¡Mira para uno! A la izquierda, uno. No a nadie. Tiene el punto dos. Como veis, abajo, abajo tumbado, muerto. Por atrás, por atrás. Esto va por kills, ¿no? En plan, quien más kills tenga ganas, ¿no? No, 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 los puntos. No, Rubius, eh. Es por capturar y hay que capturar punto. Ah, vale, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Eh, deberíamos de agarrar… Uf, alguien debería cubrir… Cubro desde arriba, ¿vale? Desde la ventana. Vale. ¡Tirador! Veo uno. Tenemos uno en base. Está luego, está luego uno en casa. Tengo uno en casa. Vale. Mixwell, tío. Mixwell está sudando. Están espontaneando. El siguiente punto no debería ser… Hemos dado la vuelta el con. El siguiente punto es random, black todo. Joder. Vale. Pues va a ser en una de las casas. ¡Amenaza de atacada! Hay que entrar, eh, hay que entrar. No, no, no. Ya se acaba, ya se acaba. Ya se acaba, ya se acaba. Sí, sí, sí. Yo estoy en la casa de ellos, estoy en la casa de ellos. Estoy en la casa de ellos. Va, es nuestra casa, es nuestra casa. Go, 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 go. Es tuya, es tuya, es tuya. Vamos. Vamos. Voy contigo Willy, voy contigo, cubre. Vamos, 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 vamos. Buena, buena, buena. Que hasta aquí, que hasta aquí. Arriba y… Tengo que cambiar de arma, eh, creo. Vale, muerto uno. Estoy, estoy holdeando, chicos. Estoy holdeando, estoy holdeando. Estoy holdeando. Ese muerto, ese muerto. Arriba, me queda arriba, me queda arriba, me queda arriba yo. Me queda arriba. Bien, bien, bien. Cubre arriba. Nos están dando, eh. Sí, sí, nos están dando. Necesitamos a todos dentro ya. Cada uno cubriendo un lado. Muerto coche. Le voy a dar la vuelta, eh. Arriba, arriba, arriba. Tiré a ganar la ventana. Otro muerto, vale. Aquí hay puntos, chicos. Entrado, entrado. Muertos. Ay, mi madre. Doble kill aquí. Vamos, vamos. Defendemos, defendemos, chicos. Atrás, atrás, atrás. No, no, no. Estoy flasheado, no puedo moverme. Por la salera, por la salera. Por la vuelta, por la vuelta. Vale, cambia dos segundos, eh. Sí, nos tiene que tocar esta casa ahora. Vale, tiene que tocar esta casa, sí. Me quedo yo aquí. Me quedo aquí. Holdeo la puerta desde la escalera. Holdeo la puerta desde la escalera. Holdeo la puerta desde la escalera. Está saliendo todos por el medio. Jugando táctico, eh. Qué malo soy, coño. Vale, defendemos abajo, defendemos abajo, chicos. Hay que defender abajo. Punto caliente en disputa. En disputa, en disputa abajo, chicos. Hay que cubrir el punto. Yo estoy con Willy. El punto, el punto, el punto. Hay uno en el punto con el estudo. Willy, es un estudo, eh. ¡Ay, Willy, que me pegan! Vale, estamos defendiendo. Estamos de puta madre, gente. Estamos de puta madre. Hay que defender la... Todas las puertas. ¿Qué haces? ¡Felando a mí! ¡Ah! Fuerte, fuerte, fuerte. Han entrado. Están inside. Estoy dentro, estoy dentro. Estoy dentro, yo también. Joder con la granita. Es de los cojones, loco. Voy a atacar. ¡Guau! Pero mira, mira que se remonta. Mira los puntos, mira los puntos. Estamos flying, estamos flying, cabrón. ¡BOOM! 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 ¡Buena, buena, Felipe! Juega la táctica, ¡juega la táctica! Juega la táctica, chicos. ¡Juega la táctica, juega la táctica! ¡Juega la táctica! ¡Juega la táctica! ¡Juega la táctica! ¡Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse, ya! ¡Hay que moverse! ¡Otro punto! ¡Next punto! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un coche, del fondo, del otro lado. Nos han pillado los spawn traps. ¡Pua! Hay que pillarlo, eh. Tira las granadas y de todo, chicos. ¡Tira las granadas, sí! En la casa, en la casa Tiro flash, tiro flash, entramos Vamos, bien, 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 bien Porque siempre gana el puto stack, que no lo entiendo Vale, ven, 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 ven Estoy holdeando que me flipas Vení, vení ¿Holdeo? Manos de diamante Estoy dentro Yo te ríes Te lo he holdeo, machucha, gracias Ya has rido, ha quedado raro Me entro, me entro, me entro Pues una locura No, ni tan mal, eh Estoy Buenísima, buenísima, buenísima Vamos, vamos Vale, cambia, 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 cambia La casa, la casa, la casa, chicos Camión, 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 camión Camión, 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 camión Coche, coche, coche al principio Camión La EP7 es Dios, eh, poneosla Está en uno de los coches Tiro flash, tiro flash en el coche Tiro flash en el coche, tiro flash en el coche Camión, 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 camión en el centro No, los pies Arriba Están todos en el camión, tío Nos rodean, eh, chicos Está siendo difícil esto Es que todo lo que sea matar Esta gente es tan perfecta No, 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 cuidado, eh Vale, me ha grabado uno Tengo que entrar, eh, chicos Tenemos que entrar todos a la vez Con toda la polla Vale Ahora va a salir en la casa En la que estamos, ¿vale? Hacemos una cosa Vamos a pillar en la casa En la que estamos, ¿vale? Yo ya estoy en la casa Estoy, estoy Estoy Holdeo, holdeo Manos de diamante Estoy, eh Vale, me quedo campeando de arriba Me quedo campeando de arriba Me quedo campeando de arriba Juego táctico Vale, Willy, Willy Vale, grande, grande Willy, gata ahí Bien, bien, bien Holdean, holdean, holdean Hold, hold Hold, hold Entra, 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 entra Han entrado Yo culo arriba Todo el mundo abajo Yo culo arriba, gente Abajo, abajo, abajo Me carga el de abajo Te lo haces spawn Te lo haces spawn Estamos bien Estamos joyas, estamos joyas Chicos, estamos joyas Métete el microman en el sofá Rubiu Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Nadie viene por arriba, eh Hay un hippie, hay un hippie, hay un hippie, hay un hippie arriba Ya está muerto No moverse A ver... Siéntalo Pero bueno Es que yo no puedo Es que yo no puedo Goal, cabrón ¡Está adhesiva! ¿Qué está haciendo esto? ¡Estamos, estamos! ¡Nclого, vamo, vamo, vamo! ¡Miony Rirmu, vamo, vamo! ¡Cierra de todo! Estamos de puta madre, gente ¡Hay que hinchar al siguiente punto! Hay que hinchar al siguiente punto beimarre ¿En expo, in expo In expo? No se sabe cual es el siguiente La casa La casa La otra casa Estoy yo, eh Inezré Inezré Capito Perfecto Go, go, go Vale, vale, bien, bien, bien A la sierra Están todos en la otra casa Están todos en la otra casa Vamos, 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 vamos Es que no Es que a mí me descontento Que el Willy se ría tanto Porque no sé por qué se ríe En el momento No hay una rima Son tan tryhard Que este es terrible, tío Tío, tío, total Bueno, están pilladas Cuéntate que el premio cuesta dinero, eh Bueno, 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 bueno O sea, el premio es una puta chapa de metal O de plástico El ego Estoy en la casa, estoy en la casa En la casa, en la casa Yo también, me quedo campeando como antes, eh Me quedo campeando Atrás, atrás, atrás Me quedo campeando, chicos Bueno, Rubio, bueno, bueno, bueno Luzu, estás carrileando, eh Sigue Tiro flash, tiro flash por la puerta, ¿no? No entran ni guios aquí, chavos Os van por atrás dos Gente, gente, por atrás, por atrás Por atrás Hostia, tío Necesitamos tirar más raras y más mierdas, eh Voy a acabar loco Coche de la izquierda, eh Coche de la izquierda ahora Coche de la izquierda ahora, eh Tiro flash entro, tiro flash entro, gente ¡Bum! 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 ¡Están todos muertos, todos muertos, todos muertos, todos muertos! ¡Estamos dentro, estamos dentro, chicos! Coche, coche Coche de la izquierda Te enteraste de más cosas en el segundo En la otra casa, en la otra casa ya En la otra casa, en la otra casa ya En la otra casa, vamos, go, go Movemos, movemos el culo Hijo de puta, que hijo de puta Joder Que no superaba, eh Si esta gente es… Señores, entramos al punto Tiro flash, tiro flash, me la pela Vale, bien, bien, quédate con el escudo Estas del punto madre, cabrón Por la espalda Oh, fuck Joder, el del camión, puta madre Estas del pollas, vale, bueno, 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 chicos Están muertos El del camión, el del camión está muerto Buena, muy buena Jodeamos, jodeamos, jodeamos Jodeamos, jodeamos Ya, ya, tío Son competidores Entra, entra, está en el suelo Hay uno tumbado en el suelo, chicos Muerto, muerto, muerto Está muerto, está muerto Arma vacía Qué bien lo estamos haciendo, coño Vamos, remontamos, remontamos ahora, eh Vamos ¡Vamooo! No ¡Tiro nada! Cuidado Por el centro, chicos Hay uno inside tumbado, inside tumbado ¿Te cales la mierda? No, 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 está con un tiro Tiro flash, eh, tiro flash, me la pela Vale, eh, eh ¿Cuándo de la izquierda ahora? El otro coche, el otro coche ahora Buah, este punto nos jode vivo Este es muy criminal, este punto pillado Sí Oye, estamos de puta madre, eh Lo estamos haciendo increíble, tú Ya, ya Uff Es ok, es ok Pero estamos jugando bastante mejor Pero estamos haciendo muy bien, eh No, nos cuidaba del truco A ver, nos ha tocado contra Stacks Que... He cargado otro Me he cargado dos, queda solamente uno Buena, buena, chicos Buena, buena, holdea, holdea Hay que meterse, eh Está mixuel, hay que tirar granadas Y todo Hay que tirar granadas, chicos Hay que tirar granadas, chicos Hay que entrar por... Tiro de 수� national Tiro de todo Acabo de flashear a uno Go, 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 go Ahí va Hay uno de la derecha del camión ¿Qué cojones? Hoy 2733 ¿Qué es esto? La finalidad de Wilthousing ¿Vamos? Buenas escuelas ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos bien! ¡Vamos, estamos de puta madre! ¡Holdear, holdear! ¡Joder! ¡Tiro flash! ¡Seguís, seguís! ¡Soy los mejores, coño! ¡Grande, grande, grande! ¡Yo miro atrás, yo miro atrás, yo miro atrás! ¡Que vamos a estar holdeando! ¡A poco más! ¡Qué angustia, coño! ¡Ahora, Willy! ¡Hola! Aquí no viene ni Peter, chaval, ni Peter! ¡Nos fracasan, nos fracasan, nos fracasan! ¡Nos fracasan, nos fracasan! ¡Nos fracasan, nos fracasan! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos fuchi aquí, eh! ¡Me quedo yo arriba, me quedo yo arriba! ¡Willy, ponte ahí en la puerta! ¡Holde arriba, holde arriba! ¡Luzu, tú baja, tú baja, Luzu! ¡Willy, si no estás lisa, no entras! ¡Para la pala, para la pala, salgo para atrás! ¡La visión está a punto de terminar! ¡Nos fracasan, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Capturamos, chicos, hay que capturar, chicos! ¡No lo tenemos, no lo tenemos, no es nuestro! ¡Spawn, spawn, spawn! ¡No es nuestro, chicos, no es nuestro! ¡No puedo hacer más, chicos! ¡Ahí tenéis abajo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. ¡No puedo más! ¡Ah, por atrás! ¡He flasheado, flasheado, flasheado! ¡Tengo yo, tengo yo! ¡Defensa, defensa, defensa! ¡No, tío, me pongo de recargar, a ver! ¡Simbécil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bran! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Chavales! ¡No nos han ganado por puntos! ¡Ha sido por tiempo! ¡Victoria Moral! ¡No ha estado mal, no ha estado mal! ¡Hemos empezado mal, pero hemos remontado! ¡Qué flipos! ¡Es un equipo de verdad! ¡Wow, tío! ¡Oh, eh! ¡Ha habido momentos de brillar! ¡Luzu! ¡Has estado muy bien, 16 kills! Muy bien. Muy bien, muy bien. Willy, 18. Es más duro, eh. Willy, yo era fan tuyo. ¿Qué es esto? 18 kills. ¿Qué toca ahora, Willy? B y D, ¿dónde? B y D en Raid. En Raid. O sea, ya empezamos. Ya, ya, ya. Ahora reinician. Un minuto. Hay que cambiar, hay que cambiar, chicos. Es coger. ¿El qué? ¿Nosotros mercenarios, no? Clases de silencio mortal. Son otras clases ahora. ¿Qué es eso? Mercenarios, mercenarios, sí. ¿La que me has dicho que qué? La que te… A ver, espérate. Estoy en mercenario yo. Vale. ¿Te acuerdas que te he dicho una cosa? Es que claro. Rubius, Rubius. Sí, sí, estoy ya, estoy ya. Pon la misma, Luzo, pon la misma. Ah, pero con espectador… Igual tienen que reiniciar algo porque… No, elige la clase, elige la clase, elige la clase. Ahora reinician y tal, pero que cambien. Claro, es que si se cambia la gente, está muerta, eh. No, pero ahora que reinicien. Cuando hacemos todos… Pero luego ha habido que cambiar también de kit. Claro. Pues hasta que… Sí. Vale, esto es un dos contra tres, pero… ¿Van a reiniciar? Venga, jugadla. Yo confío a muerte en Black y Luzo. Le enfrentáis. Hazte caso. Vale. O sea, ¿qué hacemos? La jugamos. Pero… Bueno, solo estáis vosotros dos, eh. Solo estáis vosotros dos. Yo confío a muerte. Vale, pone reinici. Vale, vale, vale. A ver… Black. Perfecto, para eso estamos. Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, chavales. A ver, cosas que tenemos que saber. Estamos, estamos, estamos. Venga, di, di Black. Veidem. Aquí. Tenemos que defender 3A, 3B. Fácil. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Si vamos medio, tenemos frío nosotros al defender. Llegamos antes al control de medio, si lo queréis tomar, ¿vale? Que es simplemente ir medio, tiramos granadas al fondo y pista. Yo voy con el balista, así que es por llegar para el medio y llegar un par de tiros. Felipe, tú tienes que ir medio y el resto nos dividimos entre A y B. Yo voy A. Vale, perfecto. Yo voy A. Vale, pues Rubius, Luzu y yo, Juan ir B, Will y yo A y Felipe en medio. Y ya está, nos damos la info y pista. Ahora somos los policías del counter, ¿no? Defendemos. Ahora defendemos, sí. Perfecto, perfecto. Yo ve, yo siempre ve. ¿Y cambiamos de lado cada ronda o es cada 3 rondas o algo así? Creo que es cada 3 rondas. Vale, vale, vale. Creo que es cada 3 o 4, sí. Tú, Luzu, a la derecha del todo, ¿vale? Es el mejor de quien gane 4. No, quien gane 6. Es verdad. Vamos, empieza esto ya. Que se me ha olvidado. A la derecha. ¿Empieza oficialmente ya o no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Uno muerto en medio. Vale, bueno. Vale, mira, el fondo a la derecha, Luzu. El coche. Willy, vamos medio. Es uno arriba en la caseta, eh. Vale. Le acabo de dar. Uno muerto en la derecha. ¿Están para la derecha? ¿Otro muerto? Ah, están en B, están en B, chicos. 2B, 2B. Vale. Vale. Facelito, facilito, facilito. ¿Está? ¿Es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Tienes 17 ceros, hombre. Mira, mira todo lo que he fallao. ¡Grande! 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 ¡Mira todo lo que he fallao! ¡Qué malao! Que es la que cuenta. Un cambio de punto. Black, ¿estás tú con MP7 aquí? Sí, sí, sí. Vale. Vale, ahora atacamos. Ahora en mitad en medio. Vale. ¡Vamos a! ¡Vamos a! Yo creo que A juela, tío. ¡Vamos a! Sí, sí, sí. Todos a. ¡Vamos! Eje en medio no tiene frío. Vete arriba, si quieres. No he entendido una palabra que le habías dicho. ¿Está en el varecillo ese raro? Sí. Recordad, tira ganada así. Son súper útiles, tío. Por todas esas mierdas. Yo voy para arriba, eh. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Mierda. Hostias. ¿Voy a ir arriba? Estáis arriba vosotros. Estamos arriba, pero nos están reventando. Rotamos, rotamos, rotamos. Rotamos, rotamos, rotamos. Rotamos para ahí, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Tenemos la bomba. Vale, aquí estoy teniendo dos. Hay dos en A. Cuatro para cuatro. ¡Aquí hay uno, chicos! ¡Ah, me matamos! ¡Vale, irme, irme! ¡Luzu! ¿Quién tiene la bomba? ¿La tengo yo? ¡Vamos, seguidme! Seguidle, seguidme. Déjame delante, que le llevo el escudo. Está perfecto. ¿Cómo te la suelto, Willy? No, no, no. Déjame delante y te digo dónde está. Sois tres pa... Tres pa... No sé cuántos. Cuidado a la derecha, sobre todo. ¡Vale! ¡Arriba, arriba la ventana, chicos! Yo voy a pillar un arma de larga distancia en esta, eh. Creo yo. ¡No! Se lo hace, se lo hace, se lo hace, se lo hace. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, la has dado, la has dado a Willy! ¡Uh! Tiene que recargar. NT, NT, NT. Subele. Se lo llegaste. Se me ha ido, tío. ¡Conmocionador! Casi te la haces, tío. Sale su cara y se pone a boca, tío. ¡Dios, tía! Vale, me voy a quedar... Ellos están campeando un huevo, eh. Así que jugar igual. Jugar igual de rata. Sí. Necesito algo con más alcance, tío. Es a medio, pero... Lo mismo, chicos. Felipe en medio y el resto B. Yo me quedo en la ventana que se han quedado ellos en B. Voy a B. Voy para B. Hay alguien con sniper, eh. O... No, no, no. Creo que es B, eh. Hay uno... A través de la pared mismo lleva Wallhacks. Sí, es B, es B, es B. Están todos aquí, tío. Todos B, chicos. Todos B. Todos B, todos B. En la caseta. Felipe, Felipe, hazlo. Felipe, hazlo. ¡Un tirador! Me ha visto, me ha visto. Joder, me ha visto. Me he quedado atascado no sé con qué, tío. Hay algo en el puto suelo. Una cosa. Mi suele estar todo el rato jugando con AR a larga distancia. Felipe. Sí, ya, ya. Porque es muy pesado. No se está pasando vivo. Ya, este lo he visto. La primera pelé cargué y la segunda. Lo he visto, me ha matado a mí. Mira el puto Fall agora, eh. Ahora que nos toca atacar. Va a atacar otra vez, sí. Va a cambiar todo el rato. Vamos, vamos. Intentamos medio agua o algo así. Si quieres. Eh, te seguimos, te quiero. Yo sigo. Black, tú eres el líder, ¿vale? Tú, tú, dinos lo que haces todo el rato. A ver, yo no tengo ni puta idea. William. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. En medio no hay nadie, vale. En medio. Vamos, vamos, avanzamos medio. Es que no tengo sonido, tío. Pero, ¿cómo que no tiene sonido, Willy? No sé. Ah, izquierda, izquierda, chicos, izquierda. Lo he cargado, lo he cargado. Por detrás, por detrás, por detrás. ¿Dónde? Y ahí. What? Hostia, en su base, tío. En su spawn. Planto, eh. De una vuelta. Planta, planta, planta. Bueno, Black. Están en su spawn los dos, tío. Vale. Ay, mi madre, ¿qué están haciendo ahí? Me mata a mí. No digas mamadas, Mary Jane. Me gustaría que pudiera escupiarle el setup a esta peña. Callao, callao, por favor. Está plantado en el otro lado, eh. ¿Dónde están dentro? Eso es eso. Estoy buenísimo, tío. No pasa nada, no pasa nada. La intención era buena. Tranquilo, tienes 16 años. No pasa nada, Juan. No os preocupéis, no os preocupéis. Lo tenemos, chicos. Estamos bien, chavales. ¿Dónde le estás? ¿Dónde le estás? Cero kills. Hasta Luzu se ha hecho los kills. Me cago en la put. Vale. Me voy a la... Pero no lo digáis, eh. Este equipo... Ahora porque estamos nosotros en la primera y estamos empanados. Pero esta gente... ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola. ¿Buscad y destruir? ¿Buscad? ¿Buscad? Nadie, de momento. Miro yo izquierda. Me quedo mirando a Ayo, eh. Nadie A, de momento. Muerto uno medio. ¿Pero por qué? Info, Info, Info. ¿Dónde están? He ganado una locura. Una en B. En B, hay uno. En B. ¿Cómo voy, cómo voy? Qué locura, chaval. Me cuelo por su spawn. No veo nadie, eh. En B, de momento. Grande. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Info. ¿Muerto uno? Sí, sí, está muerto ese. Bomba en línea. Los pibes. En B, creo, ¿no? ¡Dios, qué pesado es Oscar! ¡Qué barbaridad! Está low, está low Mixwell. En la ventana, en la ventana. ¡Hostia, chaval! ¿Pero qué esta peña? Ah, está... Un licor de escudos a los ánimos. No, es que no estaba, tío. ¡Conmocionadora! No pasa nada. De la tiba con todos tus cojones. Tienes una a tu izquierda en la ventana. A la izquierda en la ventana, Willy. Está Mixwell. Me hubiera gastado con la derecha, seguramente. ¡Ah! Es una leche, esto, tío. ¿1-4? Pensaba que íbamos a 0-5. Remontamos, remontamos. Es a 6, es a 6. Justo ha empezado la segunda ronda y se me ha ido el audio. ¿Tienes ahora? Sí, es de mi PC. Bueno, me imagino que sea de mi PC. Descanso. Pues claro, no puedo reiniciar porque no me vuelve a meter nada. Claro, claro. Ya no tenemos un audio. Pero bueno, no pasa nada. Ya te digo yo que el problema tampoco creo que sea el audio, eh. Es un modo. No, yo creo que tampoco. Estoy seco. No veo. Me ha tocado una arma que no es la mía. No entiendo. ¿Está tocado? Está tocado, sí. Pero se pira, yo creo. Nada, no le doy nada. Ha piqueado, ha piqueado. No veo nada en B de momento. Uno en B, uno en B. Muerto. Tienes una de la derecha blanca. Viene otro, tengo otro en B. Arriba. Me estoy colando por su base, eh. Me voy a colar por su base, vacío. Me voy a colar por su base. Vale, estoy en B. Hay uno en B, en B, ya. Muerto, Follabor. En una esquina, Andrés. Sí. ¿Dónde, dónde, por favor? Criminal. ¿Dónde está la bomba hay uno? ¿Dónde está la bomba hay uno? Ahí. Dos pa' uno, eh. Dos pa' uno, Juan. ¿Cómo sabe que estoy aquí, el puto friki este? Eh, expulsalo, expulsalo. ¡Cambio! Madre de mi vida, estoy más tenso. Es que tengo que ir a la bomba. 30 segundos. Es que no sé, ya. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos, eh. Te quedan dos. Te quedan un navajazo a uno, que quede el mensaje claro. ¿Qué es? Vale. Aunque perdamos, tío. Es que mira dónde está la bomba, no me jodas. Y si le ha matado a Black por un tío que estaba campeando el spawn suyo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, puta! NT, 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 NT. ¿Cuántos quedaban? ¿Listos? Eh, dos. Es que estaba Andrésito. Andrés estaba campeando la base. O Andrésito. Serpiente, tío. El día que toque una teta va a flipar. Jajajaja. 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 Cambio de punto de partido. Una vez matan a Black no he avanzado ya, pero al principio se queda uno mirando para atrás. Jajajaja. Buscar y destruir. Yo haría una cosa esta ronda. Yo haría… Jajajaja. 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 Tence a uno encima. Jajajaja. No decía arriba, vale para nada. Yo veo si no han llegado tarde, loco. Jajajajaaja. No había nadie en medio momento, eh. Jajajaja. Jajajaja. ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Estamos muertos? Rubius, tú puedes. Se viene, se viene. Se viene, efectivamente. Se viene, está bien. O sea, este es equipo top. Este es equipo contented. Sí, sí, este es equipo bueno. Vale, la siguiente nos tocará contra los malos, ¿no? Vale, a ver, tiene que haber esperanza, tío. Tiene que haber esperanza, tío. Qué barbaridad, tío. Qué locura. Vale, no, 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 que no nos vengamos abajo. No vengas ahí abajo. Pero esto no haces renta a jugarlo, ¿no? No, ya salte, sí, ya hemos perdido. Claro, sí. Ha sido un 2-0. Uy, este mapa era de Dios. No, este mapa no quiere jugar este mapa con ellos. No. No. Este es de Snipers, ¿no? Me suena. No, 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 no. Este mapa es el mapa más asqueroso para jugar a tomar la bandera. Vale, nos toca contra el equipo de Synapsys ahora. El equipo de Synapsys son... Y server nos toca. Synapsys, Ale, Gilles, Rivers, Pika y Redlands. Facilito, chicos. Facilito. Facilito. Me pedimos ahora aquí de Vietnam, ¿sabes? Claro, claro. Como nos meen va a ser bastante duro, también te digo. Si este equipo también nos mea… Si este equipo también nos mea, ¿qué hacemos? Eh… El de Synapsys… Os digo una cosa, full honesto. El de Synapsys no lo follamos. Hmm. Pero full honesto. Full honesto. A mí somos top tres o top cuatro. O sea, ese equipo es basura. ¿Qué? ¿Nosotros somos top tres? Nosotros somos top tres, top cuatro. O sea, tú date cuenta que… Eh… Primero, Luzu está prendiendo. Luego, Willy ha jugado sin sonido. El primer mapa, a la que le hemos remontado, les hemos plantado caras a estos. Ay, le hemos peleado. Fast. Estamos bene. Lo hemos hecho medio digno. Está bien. Yo estoy muy contento. Yo también. Facts. El equipo de Stacksys y el de Shoki son de lejos los mejores. Esos equipos… Vale, vale, chapa. Vamos a poner el culo y… Dignamente y ya está. Vale. Black, dime una R de media distancia que pueda pillarme. Vale. O sea, eh… Vale. Eh… Ponte. Ya estamos listos para cuando entren los otros. Eso sí, eso sí. Claro, nos podemos poner aquí. Vamos a ir mirando los puntos. A ver si luego, por lo que sea, coinciden. Eso es bueno. Haciendo draftas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a estudiar. Vale, está aquí. Hay que defender. Mira, mira, esto es un buen sitio para defender. He aquí arriba, el jacuzzi, cabrón. ¿Dónde? Aquí, aquí arriba, el jacuzzi, el jacuzzi. Aquí. ¿Ah, si el jacuzzi no? Aquí, 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 Juan. ¡No hay bien ajustes! Creo que esto está afuera, eh, amigo. No, pero está afuera, pero… Diego, no hace falta que todos estemos dentro del punto. Para defender está la hostia. Pueden pegarme las ventanas de arriba, eh. Tampoco estás tan cubierto del todo. Bueno. Está bien, pero… Te puedes agachar. Si te agachas, nadie te ve, literal. A ver, eh… Nadie se ve una folla. Nadie se ve una folla. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué te digo? Este va a ser un punto… Literal, nadie te ve. El siguiente es un barco. O sea, una zona, luego la otra. Y luego creo que el siguiente está aquí. No es el de abajo del todo. No había una zona de abajo del todo, Willy. Mira, están entrando, están entrando. Bien, bien, tenemos que hacer esto, eh. Entramos nosotros primero, nos metemos en nuestro equipo y así ellos entran automáticos. Hay que saber dónde sale el siguiente punto antes de que reinician, eh. ¿Cuál nos toca mercenarios, Juan? Sí, sí, nosotros siempre mercenarios. Pero una cosa, lo que nos ha pasado y yo, Juan, es que roten, ¿no? Que son aleatorios. Siempre eran los mismos. El punto caliente. Siempre es lo mismo, sí. Vale, pero ya sabemos dónde está el segundo, para luego saber. Vale, bien, eh. Hay que cambiar el spam. Faltan dos del otro equipo, que reinicien y le damos. Conmocionadora. Franco tirador, actuado. Vamos, chicos, se puede, eh. Vamos. Vamos, vamos. Buen mental, buen mental. Willy, que tú no estabas en llamada. Esta gente le ha ganado el equipo de Soki 2-0, pero no te rayas, ¿vale? ¿Eh? ¡Oh! Efectivamente. No se ha rayado en absoluto. No se ha rayado en absoluto. Sí, sí. ¿Es de verdad o no? No, de verdad, sí. En serio. Chicos, a mí no me deja moverme. Lo que han hecho, han troleado. Que a Luzu no lo deja moverse. O sea, estoy parado en la cámara. Una cosa, a lo mejor ha estado en la T. Dale escape. Va a moverse. Y ya está, muévete. Muévete, intenta. No, nada, nada. Sigo igual. A lo mejor si ahora reinicia… Vale, que reinicien ya, eh. Vamos, vamos, señores, venga, eh. Si le da problema a Luzu… Estamos bien, eh. Estamos en el equipo. Estamos bien. El primer spawn es… ¿Dónde acabamos de estar? ¿Dónde el jacuzzi o no? Estoy, estoy. Sí, sí. Primero el jacuzzi. Luego hay que ir al otro camarote, al de enfrente, ¿vale? Hay que ir a… A popa. Me sirve. Vale. Popa. ¿Cuál es? El primer punto es el del medio, ¿no? Sí. Una cosa, chicos. ¿Queréis que me quede en la caseta esa para cubriros? Vale, vale. Yo me voy a meter justo en el centro y… Tú quédate ahí con el escudo de puta madre. Yo te cubro. Tú métete donde tú quieras, Willy. Yo te soporteo. Vamos, chicos. Va, 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 va. Vamos, vamos, señores. Luzu, por favor, camino del éxito. Tienes que darnos el mental bueno. Luzu, tú tiras con nada así… Está blanco y negro la pantalla. O sea, no necesito nada más. Está blanco y negro como en el camino del éxito. Esto es multiplicacional, cabrones. Vamos. Estoy reír. ¿Quieres perseguir un sueño? Cinco. Cuatro. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Let's go! Va, no sale todavía, eh. Pero tiene que ser el de jacuzzi. En el centro, en el centro. Siempre es centro, siempre es centro. ¡Ah, ya, ya! Go, 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 go! ¡Ya, conmocionadora, ya! ¡Uno muerto! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Me cago en la puta casita! ¡Ahí, ahí! ¡Me cago en la puta casita! ¡Me cago en el jacuzzi! ¡Al lado del jacuzzi! ¡Me cago en el jacuzzi! ¡Me cago en el escudo! ¡Me cago en el centro! ¡Me cago en el centro! ¡Le he conmocionado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Soy peña, punto! ¡Señor! Atrás hay peña, detrás hay peña. Están joleados, eh. Por la espalda, por la espalda. Por la espalda, por la espalda. Nos ha cambiado de spawn, eh. En disputa, en disputa. Sí, ha cambiado de spawn. Pero bien, bien, tenemos este punto. Vale, bien, 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 tenemos. Estamos joyas, estamos joyas, chicos. Estamos joyas, chicos. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! En la derecha, por la derecha. Recordad que ahora es en su barco, ¿vale? Hay que meterse en su barco, ya. Ahí nos meten ya. ¡Atrás, atrás, atrás! Baja confirmada. No están pillando, eh. No están pillando, no están pillando. Yo, dale, es que estoy... Me la estoy sacando, se lo juro. Tío, ¿cómo se vive ese cabrón? Hay que ir ya, eh. Hay que ir ya, chicos. Vale, vale, vale. Voy a izquierda, yo. Vamos al punto, vamos al punto. ¡Go, go, go! ¡Go! ¡Go! Eh, a la derecha. Aquí, a la larga me renta más, eh. Eh, este va más infumable. Tiro flash, al punto, vamos. Me meto, eh. Me meto con toda la polla. Espera, espera. Eh, la izquierda, la izquierda, chicos. La izquierda, ahí va. ¡Expera, hay que meterse con... ¡Está bien! ¡Méteros, está bien! ¡Está bien! ¿Qué es eso? Es que... Si no, meternos por abajo, si no... Ah, hay que meterse todos. Una le izquierda. Me meto contigo. ¡Vamos! Una cosa, chicos... Ha subido uno arriba. ¡Ay, qué putada! ¡Como, coño, me está matando! Chicos, vamos a nuestro barco, que ahora nos toca aquí. Olvidad de eso, ¿vale? Olvidad de eso. Vale, nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás, nos quedamos atrás. No, sale el centro, sale el centro ahora. No, no, no. Toca este, ¿no? Tiene que tocar aquí por huevos. Tiene que estar aquí el centro, ¿no? No. Sí. ¡No, el centro, el centro! ¡No, el centro, tío! Abajo, abajo, abajo al centro. ¿Cómo coño bajamos, tío? Eh, para las cejaleras de los barcos. Ah, vale, lo veo, lo veo. Estoy, estoy, estoy. ¡Guau, están metidos abajo, tío! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cómo coño, tío! ¡Cómo coño! ¡Ostras, este sí que es otro nivel, eh! ¡Macado a dos! El año pasado no era tan tryhard, no, Willy. Yo no lo recuerdo así. No, no, era de jiziz. De jiziz. Vale, ese le he clavado la granada, creo. Vale, yo me lo pasé bien. Estoy majo este año. Les voy a ir por atrás, creo yo. Es que no sé ni cómo se entiende esto. Es por uno de los barcos, las entradas de los barcos, hay una esplera que va. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar arriba, tío. ¡Y yo no puedo! ¡Estoy parando a matar! No puedo más. Disparo hacia atrás. Vale, recordad, ahora el otro barco, el otro barco, el otro barco. Olvidaros, olvidaros, olvidaros de ese. Están ya, eh. Están ya. Vamos. ¿Dónde están ya? En disputa. En el otro barco. En el otro lado, sí. En el otro lado. Vale, vale, voy, voy. Estamos, estamos nosotros, Willy y yo estamos. Vale, bien. Fue muerto. En la... Joder. Para entrar por ahí. Tengo que cambiar de lado. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Eh... ¡Una! ¡No he muerto! Nos sacan muy pocos puntos. Hay que tirar granadas, sí, eso, chicos. Hay que tirar granadas. Yo lo digo, pero no lo hago, pero hay que hacerlo. ¡Conmocionadoras! ¿Sabes el problema? Que lo tienen lleno de trofis. Buena, buena, buena. Entrar y listo, tío. ¡Ah! Estamos buenas, estamos bien. ¡Va a moverse! ¡Qué locura! ¿Dónde está la peña? ¡Tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no sé! Eh, mata, mata, mata. ¿Hace el rekill? Oh, que está jugando el judo, vale. Ahí hay algo. Chicos, el centro, ¿vale? En el centro ahora. Peleamos centro. Vale, peleamos centro. ¡Cambio! Peleamos centro, holdeamos, holdeamos. Estoy en centro yo. Centro, centro, centro. Ahí uno dentro, ahí uno dentro. Vamos a necesitarse el papel. Vamos a necesitarse el papel. Cuidado. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¡Vamos! ¡Cómo me la polla! ¡Va, va, va, va! Grande, dentro yo también. ¡Izquierda, izquierda! ¡Go, go! Holdeo, holdeo al lado. Holdeo al atrás. Holdeo al atrás. Holdeo al atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo saben que voy a salir por ahí? ¡Vamos! Muerto, muerto, vamos. ¡Vamos! ¡Está defendiendo, está defendiendo, estamos joyas, estamos joyas. ¡Vamos, coñísimas! ¡Estamos muy bien, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, está tocado, está tocado! ¡El del escudo Willy! ¡Vamos, vamos a ganar, no os rayéis! ¡Qué tiraco! ¡Vamos, otro! ¡Wow! ¡Qué buena, Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Casi! Que queda uno al otro de la pared. ¡Recordad que ahora está en su barco, eh! ¡Ah! ¡Ha entrado uno, ha entrado uno! ¡A la derecha! ¡A la vuelta! ¡Mierda! ¡Vale, lo he matao, lo he matao! ¡Vamos! ¡A ver, subamos, subamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Que podemos, eh! ¡Subarco, subarco, subarco! ¡A su otro barco! ¡Vamooo! ¡A su otro barco, subarco! ¡A su barco, subarco, con toda la polla, con toda la polla! ¡Tiene el punto caliente! ¡Ese ha muerto! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Lentramos! ¡Hay uno arriba, eh! ¡Qué es que así es! ¡Todo guarro el perro! ¡Mach! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, uno inside! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal, estamos bien! ¡Un punto caliente en disputa! ¡Uff! ¡Lo estamos haciendo increíble, eh! ¡Sí, te he estado peleando! ¡Ah, tío, vaya spawn! ¡No muere, tío! ¡50 balas, loco! ¡Qué es un lanzachapas, tío! ¡En pie! Recordad que luego es abajo, eh! ¡Qué verdad! ¡Pero lo poco que todos vayamos con escudo! ¡Un pedazo de... ¡Uff! ¡Nos están metiendo por el culo por el... ¡A lo mejor hay escopeta redenta aquí, eh! Me quedo dentro, sobre todo, para no... para neutralizar. Esta arma es una mierda que flipaste. ¡Vale, abajo, abajo, abajo! ¡Es abajo, es abajo! ¡Es abajo, sí! ¡Es abajo, es abajo, es abajo! ¡Qué bonito! ¿Quién está adentro? ¡Punto caliente! Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí, vale, vale. Tengo un mejor arma ahora, eh. Tío, qué largo es esto, coño. ¡Buena! Hay que llegar juntos, eh, chicos. ¡Cuidado! ¡Tos pa' adentro, ¡tos pa' adentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Go, go, go, go! ¡Contra la polla, contra la polla, contra la polla, contra la polla! Me he quedado aquí, yo. ¡Coño, bajo, tío! ¡Aaah! Dios. Pero que vienen por... Pero esta gente... Por todas partes, tío, por todas partes. ¿Sabían cuál era el equipo? El equipo no sé, pero sabían dónde era, sí. Estaban ya abajo. Tira granadas así, eso, dentro, eh. ¡Tira granadas así! ¡Tira granadas así! ¡Me río por no llorar, te lo juro! ¡Tira granadas, chicos! ¡Tira granadas, chicos! Joder, hay cuatro tíos ahí metidos. ¡Eh, eh, eh! Vale, recordad que es su barco ahora. ¡Dibucar ahí! Recordad que es su barco ahora, ¿ok? Vale. No, pero... No, no, es nuestro barco. ¿Es nuestro barco? ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡Vamos ya aquí! ¡Vamos ya aquí! Cubrid ahí, que no suban, que no suban. ¡Ah! ¡Me tengo con toda la polla! Vale. Vale. ¡Ya ha cambiado, ha cambiado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Estamos todos aquí! ¡Hay que aguantar, hay que holdear! ¡Holdedor! ¡Belísima, chicos, va! ¡Van a venir por detrás, eh! ¡Van a venir por detrás! ¡Yo estoy mirando de detrás! ¡No puedo ver la cámara, tío! ¡Oh! ¡Me han grabado! ¡Ah! Es rápido, esto es no iros. ¡Voy a cambiar con una rata! Aquí en el traifais no suman ellos. ¡Cubrí, cubrí puertas! ¡Cubrí atrás también! ¡Yo cubro puertas! ¡No me van a quedar malos para seguir aquí! ¡Me cagan, tío! ¡Me meto, eh! ¡Con toda la polla! ¡Willy! ¡Willy! ¡Ahí no, ahí no la puerta! ¡Me vuelto! ¡Abra, Willy! ¡Willy! ¡Por... vale! ¡El izquierdo es planqueando! ¡En disputa! ¡En disputa! ¡Es el de medio! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Olvidad de eso! ¡Olvidad de eso! ¡No la pela! ¡El de arriba ha muerto! ¡Ponto caliente identificado! ¡Ahí es el que va! ¡Sí, es que lo puedo muerto! ¡Arma maricilla! ¡Cúbranme! ¡No me puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡La humillada! ¡Pues la espalda! ¡Pues la espalda! ¡Pues la espalda! ¡Hay uno con el escudo dentro de la casa que está antes del plan! ¡Oh, abajo, tío! ¡Desde el círculo, tío! ¡Cambio de ajuste! ¡Urrrrrr! Sería muy bonito ganar a estos, ¿eh? ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Tiene sentido! ¡Por detrás! ¡Sobre todo porque estos los ganábamos fácil! ¡Cincha idea! ¡Pero están! ¡Nah! Están viendo un poco claro ¡Estos se han practicado! ¡Pero esto salía en equipo! ¡Pero exagerado, eh! ¡El humo y todo! ¡Eso es un listo, tío! ¡Eso es un listo, tío! ¡Eso es un listo! ¡Eso es un listo! ¡Más queribillado! ¡Pero mira! ¡950 es lo que dice Black! ¡Al menos no es tan meada! ¡Estoy seco! ¡Yo estoy jodiendo ahora, eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Hostias! Eh, derecha, uno. Spawn, spawn nuestro. ¡Aquí está muy bien! ¡Ah, delante, tío! ¡Con el drone ese de mierda! ¡Qué cojones es eso, tío! ¡Qué cojones es eso! ¡Lo he matado! ¡En la derecha, en la derecha! ¡Entra, entra, entra! ¡He tomado en una esquina! ¡Me cago en toda su puta madre empalada! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Nuja! ¡Se ha cambiado de spawn, tío! Ahí estará nuestra victoria, eh. A ver, igual ya hemos perdido por tiempo, ¿vale? Pero… Más pelea que el delante. Más pelea que el delante. Más pelea que el delante. Igual, tío. Madre mía, tío. ¿Qué armas llevan, tío? Quiero copiarles todo. Bueno, os comentamos muy bien en este mapa, eh. ¿Sí? Sí. Lo que estoy viendo, tío. Yo con la MSP7 no estoy haciendo nada, tío. Buenísima, chico. Buenísima. ¡Hoy a recargar! Estamos haciendo de puta madre este punto. Lo estamos haciendo de puta madre, gente. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vale, oye! No está mal, no está mal. No hemos luchado, no hemos luchado. No hemos luchado. No hemos luchado. Lo hemos luchado. Lo han hecho muy bien abajo, tío. En la cloaca ese. En la cloaca ese, tío. Qué sufrimiento. ¿Dan puntos por holdear la base también o qué? Dan puntos por holdear el punto, sí. Yo de mis puntos he hecho son de holdear. Qué locura. ¡Yo, chavales! ¿Qué hay que decir? Yo, chavales, me voy a tirar por un puente. Tengo cosas que hacer. Eh… Vale. Es BID, es BID esto. No, no, no. Estamos nosotros bien, eh. Os digo una cosa. En este mapa, ¿vale? Sí. No… Juguéis agresivo. Estábamos atrás como hijos de puta. Porque este mapa, a la que juegas medio agresivo, te follan porque van a estar esperándonos en las casas. Claro, claro. Vale. Claro, claro, claro. O sea, lo tomamos con calma, ¿sabes? Con calmita. Hay que holdear. Yo me he quitado la cámara y todo para concentrarme, porque si no… Vale, o sea, sin… Incluso cambiate de equipo. Lan 94. Me voy a poner Lan 94 en este mapa, eh. Sí, bien. Ahora van a reiniciar, ¿no? Sí. Sí, reiniciad. Lo, 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 lo… Vas a ganar de buscar el subir, va. Estamos ya todos, ¿no? Sí. Sí, pero Luz está muerto. Y Pika y Giche también hay que reiniciar. Sí, por eso, por eso. Si se reinicia… Estamos. Vale, ¿cuál es la estrategia aquí entonces, Black? La estrategia es que… Si te fijas, hay un minuto y medio de tiempo, ¿vale? Nuketown tiene un problema. Nuketown te incita a rushear como un hijo de puta. Claro. Claro. Pero embustir y destruir es campear. O sea, es el puto mapa del campeo. Ahora va con Sniper. Ahora va con Sniper el perro. Ahora va con Sniper el perro. Qué joder, lo loco. Alguien va a esjodear en la ventana seguro, tío. Sí, sí, sí. Felipe. ¿Tú que sabes el que Sniper recomiendas en las clases? El DSR es el que mata de un tiro. Pero el balista mata difícil. Hola, hay que reiniciar, ¿qué pasa? Pero, Luthu, el problema es que… Ahí está. Vale, vale, vale. Si te creas ahora una clase de Sniper, no tiene las ventajas que te he dicho antes y es como una clase de mierda. No, no, para luego, eh. Para luego, para luego, perfecto. Venga, va. Viene una remontada. Venga, ahí está. Es más rápido, pero es más difícil matar un tiro. Defendemos, o sea, nos tocamos fácil dentro de KB. Defender, defender, defender. Campeamos y holdeamos, campeamos y holdeamos. Eso es. Exacto. Yo, de hecho… Ah, sí. Aquí sí que me voy a poner la MP7, eh. Señores, si por lo que sea tenéis dudas, deja que Luthu carree. Perfecto. I got you, Boos. Necesitamos un par de kills tuyas, eh, Felipe. Camino del éxito. Yo lo intento, pero… Tú quédate tumbao, con el Sniper tranquilito… Felipe, sí, ha jugado mejor Sniper que Sinapsis a pesar de que siga jugando toda su puta vida. A ver si yo no he jugado en ocho años, tío. Por eso… Y ahora sí eres mejor. Pregunta sería, yendo a la meada que no me han pegado… ¿Creéis que no van a rushear? Puede ser, eh. No. Que vengan, que vengan. Va a tirar nada así eso, eh, seguro. Sí. Ahora juegadla con calma, chavales. Voy arriba a casa. Tienen que plantar ellos, que tampoco hay… Yo me quedo en la escalera de chills. Simplemente esperad y ya está. De chills. No, uno para la izquierda, para afuera. ¡Franco, tirador, al cuero! Cuidado que pueden venir por la espalda, eh, Juan. Mira tu… Vale, no me cague. Gente en B, gente en B, gente en B. Gente en B, que vengan, que vengan. Me los como, me los follo, me los follo. Mentira, es que uno ha caído. Gente en B, gente en la bomba de B. En la bomba de B hay una Claymore. En la bomba de B hay una Claymore. En la bomba de B hay una Claymore. ¿Muerto Redland? ¿Muerto Redland? ¿Vale? Somos cinco para A3, chavales. En la bomba de B hay una Claymore, eh. Poquito a poco, poquito a poco. Me he cagado, me he cagado. Hay uno en el camión del medio, chicos. Está a punto de terminar. Muerto, 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 muerto ese. Grande, grande, grande. Está aplastándome, está aplastándome. Go, go, go. Nada, nada. Centraos en matar al que queda. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Mira el coche. Son dos, eh, son dos. ¡GOOOOOO! ¡GOOOOOO! ¡Todo desactivo! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande, coño! ¡Qué buena! ¡KILL! ¡Qué bien! ¡Facilito! ¡Vamos, chavales, vamos, chavales! ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande, loco! Bueno, muy buena. Mira, mira, loco, mira. Atento… Rubio, pasé hasta aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡T dinheiro! Una cosa, Felipe. ¿Me puedes cubrir el pasillo del izquierdo y me intento colar? O sea, ahora, según salgamos… ¡Maycinaxis para allá! Pero lo puedo intentarlo. Vale. ¿Cuál es el plan? Venga, va, va, va. Remontado. El plan es… No puedo Brearth el bomba. El plan es… Jáei! Hay otro apuntando al pasillo este Vale, decir dónde están más o menos Si veis info de izquierda Si mirando la casa, vale, el barcón de arriba Vale, vale, yo puedo tirar un Flash o algo Hay uno tumbado, hay uno tumbado, muerto, muerto Vale, ¿podemos plantar en B? Vale, nadie arriba parece ¿Muerto? Muy buena Eh, voy a flashear, voy a flashear Hay uno ahí al lado de B Flasheo en B, flasheo en B, he flasheado uno Entro, 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 entro No hay nadie, creo Uno en puerta Dos, 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 ahí Me quedo jodeando Necesitamos que plantéis la bomba Sí, sí, la planto, la planto Yo estoy jodeando, no puedo entrar por aquí ni de coña Son dos, tienen que venir, son dos y tienen que venir Esconderos Son dos, sí Cuarto uno, bueno, bueno Queda uno y estáis tres ¡Vamos, vamos! Vamos, equipo Que buen equipo, va, va, va El micro de Rubio le da el toque, sí, sí, es verdad que parece que estamos en 2012 de verdad Me falta solo ser racista, como los nobis del todo Así que viejas Ah, que no lo vienes ya No Ah, sí, sí, sí Como hemos jugado antes, vale Que vengan, tío, no hace falta Muy bien, muy bien, mira Black, eh, 6-1 Hijo puta Juego en equipo, todo Hacemos como antes, entonces Sí, sí, sí Yo no le voy a pelear A la derecha, es que es muy difícil pelear de este lado a la derecha Vale, no lo pelees Porque se me va a quedar tumbado al fondo Lo estaba haciendo Nuna derecha, nuna derecha, aquí Le he dado a alguien con nada, eh Está agitado a uno Sí, aquí Tengo uno pegado en el coche Ganas ahí de B, ya van, eh Tres, tres a la derecha Tres ahí, tres ahí Tres ahí Muerto, muerto, muerto A la derecha, en el coche de la derecha Ah, está muy difícil Vamos, 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 vamos Me meto con toda la polla, eh Me la pela Hay uno en side, en side de B En side de B hay uno Vale, le matas a la derecha Muerto a la derecha Están a la izquierda, eh Tiene coche de la izquierda Luzu, te lo haces, Luzu, te lo haces, tranquilo Te lo haces, eh ¿Se lo quedo yo? No te quiero meter presión, Luzu, pero te hace desactivar No, no, tranquilo, Luzu Buena Sube el camino del éxito, el camino del éxito Recuerda Recuerda, recuerda tus palabras, Luzu A dos, activa, Luzu ¿Dónde voy? En side, en side Tiene que ir a la bomba, tiene que ir a la bomba ¡Luzu! ¡Luzu! Está bien, Luzu, está bien ¡Vamos a ponerlo, cómetelo, cómetelo! ¡Tes que ya! ¡Tes que ya! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Bien, bien, Luzu, bien! ¡Está bien, Luzu, está bien! ¡Está bien, Luzu, está bien! 2-1, esto lo tenemos, chicos Está bien, está bien Yo creo que le viene muy bien a Luzu que le hablemos cinco tíos a la vez Si alguna vez pasa eso otra vez que Black, por ejemplo, me diga Venga, no sé qué Haz no sé qué Que lo demás Ese es verdad Ese es verdad Es concha vivo, Luzu Es concha vivo Vale, defender es fácil, eh, chicos Lo mismo de antes, tío Lo mismo de antes Vamos a ver por ir por la izquierda, si quieres Neutralicen el objetivo Vale Plantamos en B, yo diría, eh B es lo más fácil para... Cuidado con el coche de aquí por la derecha Sí, 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 yo miro, yo miro He flasheado Le he dado uno, eh Le he dado uno en el autobús de la derecha Uno muerto en la izquierda O sea, hay uno por el garaje, Felipe Ya Hay que pushear un poquito más, eh No, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tenemos un minuto Sí, 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 con calma Con calma No, pero digo Willy yo, Willy yo Vale, Willy, dame info, dame info, Willy Dame info, Willy ¿Dónde, dónde? En la ventana hay uno a la derecha Abajo, abajo, abajo Está agiteado, está agiteado A la derecha, en el pasillo de la derecha Está agiteado, uno Es larga Voy a plantar Planta, planta, planta Yo te curro el culo Te curro el culo Vale, vale Está en la ventana Dos, arriba y abajo De su casa Sale, camión de medio Camión de medio Me mata Camión de medio Está tocado, está tocado El pasillo derecha Pasillo derecha No Este arma no me gusta Holdeamos, holdeamos Nooo Muerto uno Vale ¿Eh? ¡No! ¡Ahí! La han desactivado Ah, la han desactivado Tío Ha habido tumbado ¿Nos han hecho un ninja? Sí Sí, en toda la cara Odio que no se pueda mover la cámara, tío Cuando estás tumbado Es realista Pero yo estaba mirando la bomba, eh Eh… Pues habrá ido agachado ¡Asiosinapsis! Cómo no, cómo no Esos pies, tío Buscar y destruir Qué raras Han puso antes el coche de la cosa afro Felipe, el coche de la derecha te lo ha puseado, ¿no? Y ese coche peta Que lo cojan Willy, Willy Hacemos una cosa Tiro flashes y granadas Y entramos por la izquierda, ¿vale? Eh… Hay uno en medio En la puerta de en medio Ah, va No he dado a nadie No hay nadie aquí, eh No hay nadie aquí Nada, nada Estamos bien Ah, qué mal Hay uno en ventana Ventana de arriba Me he quedado atascado, tío Siempre que hago el Dolphin Dive ¿Qué coño? ¡Nuestra abajo! ¡Nuestra base abajo! ¡Nuestra base abajo! ¡Nuestra base abajo! ¡Suben! ¡Suben! ¡Wala, wala! ¡Hala, wala, wala! Pusión derecha Hay uno en esa base Detrás Luzu ¡Ah, en A, en A, en A! ¡Hostia puta! ¡Percenares de la guerra! Yo estoy jugando muy mal todo este mapa No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo bien Cuando atacamos tenemos que ir con un poco más de calma ya hasta creo que nos han ruseado enteros sí sí es flipante tío es increíble para algún algún equipo que se atan traízar al mundo tiene que irnos nosotros el uso de nuestro lado intenta plantar muy rápido escucha black si puedes o sea dinos danos info dinos qué hacer creo que lo mejor tener un líder ahora mismo han matado están en vez a vueltos a izquierdas a izquierdas vuelto uno vuelto a los chicos vale son tres paradas cuatro hay uno en camión en el centro pero creo que le pasa algo y se me ha caído el directo no joder me faltaba ya sabes para el lujo estáis yo y tú y willy tú y willy tú y willy cuatro cuatro de uno me lo hago bueno a dónde voy chicos tengo willy tuve detrás de una ganada como a ganar ahí está la otra de willy ojo atentos al tiempo al tiempo si es el cambio en la pista de uno willy lo fallas ay no en el coche ese buena buena pero vea por él que tiene poca vida ya sí sí ahí está nooo a que es a 5 o 6 es a 6 vamos a 6 vamos bien chavales hemos metido dos heridas hemos metido con mucha calma eh es decir están viniendo a saco ellos están rusheando no sí 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 alguien tendría que estar arriba la ventana Felipe tú dónde estás con el sniper yo estoy teniendo por abajo a pelear abajo cambio de bando a lo mejor ventana nos retaría un huevo eh es que me parece que Felipe está contra dos snipers sí 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 están hay dos hay dos en su equipo sí protejan los objetivos me puedo subir si queréis no madre mía que está andando con el entran medio entran medio en nuestro garaje en nuestro garaje en nuestro garaje what chicos chicos no pero no pueden no pueden matar a dos tío no pueden matar a dos tío muerto uno muerto uno muerto uno vale bien bien yo te mando en cada uno enano y nadie jodeamos 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 no a tiempo nada hay alguien en nuestro alas o no dale willy cuidado con b eh pueden plantar b fácilmente chicos si veis algo decidlo es un disparado tenemos ventaja tenemos ventaja chileamos chileamos si veis algo me mata derecha derecha lo tengo lo tengo es mío es mío si entra es mío me lo follo eh te lo folla te lo folla es mío es un poco de encerra estupendo carlín es un par de mene el del נו el el Está detrás tuyo, detrás. ¡Detrás! Calma, ¿cuántos quedan? Uno, uno. Ah, pues tiene que pillar en la guardia. Va a plantar en nada. Tiene la bomba ahí. Willy, bátalo, Willy. ¡Willy! ¡Willy! ¡Oh, buen dios! ¡Ha despertado, coño! Que uno para dos. Mi puto ídolo, tío. Sí, sí, la has hecho perfecto. Mira, mira, en Rewind. Barabim, barabam, buh, en la cabeza, chaval, loco. Una cosa, en la ronda anterior han ruseado B a saco. Si alguien puede, cuando pasen 10 segundos, tiramos las granadas, nos lo follamos. Vale, vale. Por la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a esperar. ¿Por la derecha? Sí, sí, esperamos, esperamos. Han ruseado por el centro. Me han tirado flashes. Y por el centro hay uno, cuidado. Rusea a la derecha. Que venga, que venga. Vale, vale. Hay uno, hay uno. Necesito ayuda. Muerto, muerto, uno, muerto. Tiro flash, ahí entro. Tiro flash y entro. No sé, no sé. Tiro flash. Por la izquierda, Black. Por la izquierda, Black. Por la izquierda. Por la puerta principal, por la puerta principal. Aquí lo tengo a la derecha. Hay uno en el coche, en el coche. Buah, es... Hay un sniper. ¡Ah! En la puerta principal, sí. Buah, hay muchos snipers a la izquierda, locos, eh. Sí, sí, sí. Fuma esto. El sniper aquí sería goreo. Qué locura, cómo juegan, tío. No puedo, no puedo. O sea, no sé ni qué hacer. ¿Cuántos quedan? Es un sniper. Esta es la última, creo. Ah, vale. En cuatro, sí. Es él, es él. Te lo hace, te lo hace. Chill. Si es la izquierda. Es que se me va a hacer. Ah, buena, buena. Me han robado feo a mí en esta. Yo estoy haciendo nada y está bastante igual a la de transforme. Estoy jugando con uno, men. Está bien, de puta madre vosotros. ¿Pero el Luzu está aquí ya o no? Estoy. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, nos fallaron una bala, macho. Eh, nos toca defender. Este es el bando, va. Esta la hacemos, la hacemos. Yo esperaría, están rusheando. Es decir, vamos a esperar. Pero ¿dónde quieres que esperemos? En base, esperamos en base. Sí, ahí solo puede entrar o por dentro, o por la derecha o por izquierda. Pero no, pero a ver… Vale, pues nada, cubrimos. Yo cubro izquierda contigo, Willy. Por la derecha hay un tío con escudo. Por la derecha hay un tío con escudo. Y uno más a la derecha. Hay gente que están baiterando. Buenísima. Hay uno con escudo, uno con escudo aquí. Tira la nada. Han tirado granada. Muerto uno, muerto uno, muerto uno en coche. ¡No me lo creo! Me he cargado una Claymore. Ah, fuck, está uno a la derecha, donde el coche va a haber. ¡Vuelete, está! Vale, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Aquí uno a la derecha, vale. Vale, bien, tranquilos, tranquilos. Mirad los cadáveres a ver si hay alguna bomba. Me quedo, me quedo en cambio. Está la bomba en B. Ahí no es su casa, ahí no es su casa, muerto, muerto. No se te acusar. Está la bomba en B. Está en sight, está en sight, está en sight. El último en sight, el último en B. ¡Buena! Vamos, coño. Bueno, la siguiente ronda. Estamos vivos, estamos vivos. Estamos de puta madre, gente. Vale, una más, una más, una más. Venga, venga. Una más y se cagan, eh. Una más y se cagan. Vamos a aguantar. Solo puedo entrar por tres sitios, tío. Hay uno que rusia siempre por la derecha. Yo cubro izquierda con alguien, luego en medio, luego derecha. Ya está. Es que no, bueno, es que no atacamos. ¿Y si vamos todos? Ven con toda la po... Es que no sé. Nunca habéis ido arriba, ¿no? No, arriba no vamos. Vale, voy a ir yo. Mejor renta, tío. Sí, voy a ir yo. Voy a cubrir el coche de la derecha, ¿vale? Uno del centro. El de la derecha, uno en B. Uno a la derecha del todo en el agujerito ese. Vale, vea, uno que está justo atrás puseando, puseando por la izquierda. Muerto, muerto, muerto. ¿Vaura? Me voy de la casa ya. Vale, eh... Un nuevo cargador. Uno le encierra del todo en su spawn. Hay uno cerca, ¿no? Hay uno en nuestra base, detrás, detrás. Por la derecha, ya está. Ya está, ahí está ahí. ¿Está en el segundo? ¿Está en el segundo? ¿Está en el segundo? ¿Está aquí? ¿Está en el segundo? ¿Está en el segundo? Vale, coño. Entraemos. Vale, pero ¿cuántos quedan? ¿Tres para tres? Cuatro. Cuatro. Nosotros tenemos que plantear la putada, pero estamos en cojo ya. ¿Tenéis alguna granada para que puse algo? Sí, yo tengo una Semtex y una conmocionadora. ¿Puedes tirar una Semtex a la derecha? Ah, déjame que pille info. Está en la derecha, está en la derecha. Uno en B y otro en la derecha del todo. Tirada, tirada. La misión está a punto de terminar. Va a poder. Me mata. No, qué buena, tío. ¡No! Cuatro, seis, tío. Bien peleado, chicos. Bien peleado, bien peleado. La guerra ha estado bien, está bien. Está bien, está bien, eh. Está bien peleado, su copa. O sea, lo que tenemos... Las PM eran Dios, eh. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora... Nos dicen que nos peleamos en el server, eh. La liga esta es una transición para que los play-offs juguemos. No, Vlad, no te salgas, nos quedamos en partida, nos quedamos en partida. Hay que descargarse, sí, hay que descargarse. Perdón, 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 perdón. ¿Nos quedamos? Sí, nos quedamos en este. Nos toca aquí. Pero no hemos elegido nada, ¿no? Ni... No, no, pero que no nos movamos del server. Si que nos quedemos aquí dentro. Lo que... Lo que estáis viendo... Nos toca contra Grefg. Y no sé quién lo puede hacer. Una clase con trophies necesitamos a saco para el punto caliente, eh. Porque si no tenemos trophies nos tiran de todo. No sé si Willy... ¿Qué son trophies? No, porque tengo flashman ahí. Yo es que voy a saco a matar, eh... O hijo Juan o... ¿Tú Felipe jue... Bueno, es que Felipe juega en el sniper. ¿Qué cojones me tengo que quitar? ¿Qué hago? ¿Qué es? El trophies necesitamos, tío. Alguien que esté rusheando... Todos, 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 todos. ¿Es oficial ya? ¿Empezamos? No va a ser duro esto. Vale, va. ¡Va, va, va! Medio en el fondo, bajo tierra y este spawn. Vale. Nada más llegar, Felipe y yo tiramos trophies, ¿no? Eh, sí. Yo tengo dos trophies. Sí, yo tengo dos también. Vale. Sí, le pones para el resto. Quiero preguntar que ahora estamos jugando otra vez el de estar en la posición, ¿no? Sí. Eh, defender un sitio concreto durante un rato, Luzu. Vale, vale. Sí. El primero es en medio, ¿vale? Tú te pones en una esquina y aunque no estés dentro, da igual. Tú, todo el que entre, lo matas. Chicos, vamos a tope, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Recuerda, Black. Yo sé que puede decaer el ánimo porque hemos perdido todo, pero... Danos info todo el rato, Black. Danos info todo el rato. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Go, 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 go. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo mato y vosotros picháis punto, va. Punto caliente identificado. Vamos, verse. A la derecha. Una izquierda muerto. Vale, acabo de... ¿Dentro? Vale. Muerto. Estoy dentro también, estoy dentro. ¿Derecha otro muerto? Estoy dentro, estoy dentro. Buena, buena, buena. Jolgamos, jolgamos, jolgamos. Ahí va la derecha. Yacuji, yacuji, yacuji. Acaba de entrar, acaba de entrar. Está dentro. Mira izquierda, yo. Ventana, ventana arriba. Ventana dos. Ventana dos. Por atrás, por atrás, por atrás, chicos. Por atrás, por atrás, por atrás, chicos. Vale, bien. Viene uno, viene uno. Viene uno por la casa de atrás. Casa de atrás, puerta. José, mi izquierda, ¿vale? José está en la vaina de la izquierda. Bien, bien, bien. Joder, puta. Hay que... Hay que... Uno muerto. Vale, Chihuahua extra en la zona central. Vale, le tiro mierda, le tiro mierda. ¿El siguiente punto cuál es? Otro muerto, otro muerto, otro muerto. El fondo, al fondo. Vale, vamos al fondo. Buena, buena, buena. Pillao, pillao. Al fondo, ir al fondo, ir al fondo, ir al fondo. Sudamos este, ¿vale? Sudamos este, sudamos este, ir al fondo. Muy al fondo, no defendemos este, no defendemos este. Fondo, fondo, fondo ya, fondo ya. Fundo, punto derecha a uno. Ah, vale, vale, lo tengo. Estoy inside, estoy inside. He muerto a uno. Vale, vale, vale. Hay otra puerta, otra puerta. Bien. ¿Hay otro dentro? Están todos dentro, están todos dentro. He tirado trofi y he muerto. Muerto a uno. Vuelvo. Vamos, vamos, ¿eh? What the fuck? Ese spawn es terrible, tío. Muerto, Richard. Le he pegado a las entre K1. Está muerto. Vale. Estoy inside. Va, 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 va. Inside, inside, inside. Hay uno en la esquina campeando como una rata, al lado de la muerta. Madre, es verdad, sí, sí. Buena. Vale, izquierdo, izquierdo, comierto. No, le he acabado. Tira, hay que tirar granadas y todo, chicos. Granadas y todo, por favor. Sí, 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 sí. Voy a tirar de izquierda, ¿vale? Ah, fuck, tío. Le subo por arriba. Me he plaseado, tío. ¿Muertos? Bueno, bueno, me meto con toda la polla. Me meto con toda la polla, Black. Estoy contigo, estoy contigo. Hold de atrás, hold de atrás. Abajo ahora, eh. Abajo ahora. Hay que ir abajo. Vale, yendo abajo, yendo abajo algunos. Estoy abajo. Ah. Entras por atrás, muy profundo. Está abajo, está abajo. Venga, vamos para abajo ya. Estoy abajo, estoy abajo. Ah. Un beso ahí, un beso ahí, reventados, reventados dos. Buenísima, va. Tiro nade. Abajo. Estoy en disputa. Dos muertos abajo. Bueno, buena, me quedo cambiando por una rata ahí. Muertos dos. Bueno, vale, tenemos, tenemos. Van a reaparecer en el de fondo. Vale, vale. Willy, ahí los tienes. Que tres vienen a un lado y tres a otro. Tres a un lado y tres a otro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entran. Alta uno con la escopeta, vale, buena. Muerto, otro. Otro más, otro más tumbado. Lo tenéis. Le pillo espalda, vale, le pillo espalda. Muerto, 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 muerto. No muere, tío. What the fuck? Vale, cubrí espalda, cubrí espalda, cubrí espalda, cubrí espalda, eh. Yo cubrí espalda. Puto suelo, tío. Yo cubrí espalda. Rotar ya al siguiente, vale, rotar al siguiente. Hay que pichar el spawn de la otra casa, eh. Vale, estamos en disputa, tenemos que pillar dos juntos, eh. Vale, otro muerto. Igual, igual. Tira la casita, la casita, la casa. Ah, puta. Estamos, estamos, ya estamos dentro. Me quedo holdeando. Yo estoy dentro también. Vale, bien, bien, vamos. Muertos, va. O semi-muertos, estoy dentro. A ver, bien, yo también estoy dentro, estoy dentro. No puedo meter aquí, tío, puta. La jalera une, la jalera une. Yo vine a esta puerta, yo vine a esta puerta. Tiene uno solo uno en la puerta, van a entrar dos. Con la puerta principal entra dos. Muy buena. Tiro, pe, vamos a ver. Ah, entra en el... ¿Dónde, dónde? Ay. Ah, casi. Está en el spawn atrás. Vale, vale, pero vamos bien, vamos bien, señores, muy bien. Al otro lado, Willy, al otro lado. Al otro lado, al otro lado. Claro, la gente es fin, eh. Son dos. Muerto uno. Qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Hay que entrar con toda la polla, eh, chicos. Hay otro. Los estoy disputando, los estoy disputando. Apoyadme cuando podáis. Yo estoy llegando, estoy llegando. Vale, vale, he visto uno, he visto uno. He visto uno, voy a poner, voy a poner. Hemos remontado, hemos remontado. Ah, fuck, no le diría, tío. Chicos, voy a pillar izquierda. Vale, 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 vale. Ya es punto de medio. Vale, 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 vale. Tremos, lo tenemos, chicos, lo tenemos, eh. Tenemos punto. Izquierda ha pillado. ¡La puerta, loco! Medio, 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 medio. El izquierdo es muy surdo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aguantan los puntos que quedaban. Muerto. Estamos ganando, eh, chicos. Tenemos que holdear esta... Va, 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 va. Vamos a verse. De izquierda hay uno. Muñoz de medio, tío. Vale, tenemos un buen spawn, tenemos un buen spawn. Es imposible, tío. Está bien, está bien. Se puede, se puede, eh. Uno en la derecha. Hay que tirar PM si mierda. Hay que matar, hay que matar. Sí, hay que matar primero y luego entramos. O disputar o matar. Puto DJ Mario. Vale, el bote de la izquierda lo están pillando otro rato. En el edificio de la derecha hay uno. ¿Alec? 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 Sí, sí, lo lo ha matado. Tenemos uno arriba. ¿Alec? ¿Alec? Ahí por el centro, muerto en el centro, vamos. Ahí otro aquí, otro aquí. Bien, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. El suelo hay uno, el suelo hay uno. El suelo va al fondo. Inside, inside. Vale, empate. Vale, inside, inside, inside. Bueno, Willy. Tira el PM, tira de todo, chicos. Vale, chicos, hay que ir a su casa, hay que ir a su casa. Va, 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 yo voy yendo. Yo les picho espalda. En la izquierda uno. Ah, hostia, el Gref. Me lo he creado, me lo he creado. Vamos por la derecha, que Gref está cambiando a la izquierda. Intentiaria. Ah, fuck, tendría que haberla cogido. Está bien, está bien, está bien. Tengo que cogerla. Vale, me quiero aquí abajo para el spawn. Vale, por la derecha hay una buena. Por la derecha, por la derecha. Voy contigo, Black. Sí, me he muerto a la derecha. Voy contigo, Black. Entramos con toda la polla, eh, Black. Vamos, vamos, vamos. ¿Se matan? ¿Otro? ¿A tu izquierda? A tu izquierda, a tu izquierda. Vale, bien. Vale, muerto, 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 uno. Tío, este spawn es terrible. Estoy sacando en la otra punta. Estoy... Hostia, quedamos. En el medio, os sento por la parte esta. Me equivocado el botón. Vamos, vamos, vamos. Bajamos ya, bajamos ya, bajamos ya. Bajamos, bajamos, bajamos. El enemigo tiene el punto caliente y delictado. Joleamos como antes, eh. Yo me quedo mirando atrás, vosotros... Ah, muerto, 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 muerto. Me quedo aquí campeando. No, me he recargado. Cuatro, tres, 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 tres al fondo, tres al fondo, abajo. Joleamos, eh, joleamos, chicos. Estoy open mi pique, lo va bien. Estoy open, estoy open. ¿Me matan? Hay uno en el trophy. Hay uno en el trophy. El trophy que acabaste de poner, ¿vale? Ah, ¿para qué asomo, tío? No tengo que acabarse a la hora. Está DJ Mario campeando la entrada del fondo, está de abajo. ¿Sí o no campeando DJ Mario? Sí, sí, o sea, la entrada de las carreras. Abajo, abajo, abajo. Está campeando, muerto, hijo de puta, rata. Al final, pero está borracho perdido. Rata. Vale, le he matado, le he matado. Estáis disputando. Vale, hay que ir al otro punto. Hay que ir al otro punto, ir al otro punto. Vale, vamos al otro punto. Al otro lado, al otro lado. Luzu, vamos, tengo que apusar esto. Ven, ven. Vale. ¿Cuál es el otro punto, chicos? ¿Cuál es el otro punto? En medio, en medio, arriba. ¿Muerto? En la mesa a la izquierda, en la mesa, en la mesa, en la mesa. Mesa arriba. Willy, en la mesa a la izquierda. No, entra, le he tirado a este tío, ha fallado. ¿Muerto? Vale. Como que bien juega un tío. Agachados, agachados. Si os tumbáis, nos ven, es muy difícil que os veáis. Yo tampoco le veo, tío, yo tampoco le veo. ¿Estamos por aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Está escondido, está escondido, está bien. Vale, chavales, no te caemos, va. Vale, vale, vale. Están al fondo. Nos mantenemos fuertes. Más adhesiva. Willy, quédate ahí con el escudo, estás de puta madre, eh. Uno por detrás, por detrás, en la sentada, en la sentada, en la sentada. El medio, en medio. ¿Dónde? En el medio, en el medio. Me he recuperado vida y salgo, eh. En pie. What? Tío. Vale, bueno, bueno. ¡Oh! Vale, punto central, chicos, punto central, punto central. Esais, esais. Por la derecha se ha avanzado uno, ¿vale? Muerto, seguro. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Oh. Ahí estamos. Ahí controla mucho más los spawners, ese sí que me está reventando. Sí, sí, sí. Ah, no podía moverme, tío. Eh… Uno central, uno central. Uno muerto, vale, lo tenemos. Vale, bueno, bueno. Mantenemos, mantenemos ahí. Colegamos, colegamos. Holdedor. Se puede todavía, eh. Si mantenemos, se puede. Ah, vale. Punto caliente en disputa. Eh, una a la derecha. Me está haciendo el muerto. Está en el punto, eh. Está en el punto. ¡Está en el punto! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! ¡Ah, apunta literal en la cabeza! ¡Ah! Me cago en… Va, 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 va. Su vieja… Este mapa se nos está complicando, eh. Sí. Una de punto central. Por detrás, por detrás. ¡Vamos, Richard! ¡Muerto! ¡Seguro! He cargado uno. Pero vale. Se han tratado acumulando… Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Estamos, 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 estamos. Hay por todas partes, tío. ¡Joder, loco! Se reproducen como ratas, loco. ¿Uno inside? Es que damos un paso y no para de… O sea, no se matan las personas. Vienen muy separados siempre, además. Se cambia justo el spawn ahora. Guay. Este sí que está bien jugado, eh. Que asusto. Vale. Es que… Son unas máquinas del spawn, tío. ¿Las de izquierdas? Máquinas del spawn. ¿Las de izquierdas? ¿Las de izquierdas? ¿Las de izquierdas? ¿Las de izquierdas? Estamos andando tres horas, tío. Hay que entrar, hay que entrar. ¡Otro muerto, otro muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! Entramos, 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 entramos. Estamos fuera ahí. Estoy pillando. Hay otro, hay otro, hay otro. No puedo más. Uno inside. 17 segundos. Vamos a hacer más. Va, bien, bien, bien. Ha estado bien, ha estado bien. Vale, ahora vamos al BDE, ¿no? ¿Dónde es el Raid? Ojalá sea ruquetao un Raid. Buenas Emtex, por mi parte. Ahí, está pentado. Estoy cansado, jefe. Ostias, loco, pero esto que... Está bien, está bien. Está bien, chavales, va. Uff. Yo quiero dormir. Durante muchos años. Sí, mero, pobre. Hay que eliminar este guerra. ¡Sí, jeje! ¡Enemigos! ¡Ah! No hemos ganado ni una, ¿no? Ni una. No. ¡Ni una! Este ha sido más lamentable. Las demás han estado peleadas guapas. También hemos hecho cosas que están bien. Sí, hemos peleado al principio. El BID es lo nuestro, es nuestra vaina. Buscar y destruir. Sí, BID, BID, BID. Cambiar mercenarios. BID. Vale. Hay que cambiarse de equipos. Juan Rubius. Juan Rubius a mercenarios. Voy. Voy, voy, voy. Perdón. Mercenari. Vale, y recordamos aquí. Sí, guau. Cámbiate. A ver. Jugamos. Willy y yo... Willy, tú vas a jugar aquí... Vale, con un escudo. ¿Dónde es mejor que juegue con escudo? ¿En A o en B? En A, ¿no? No me dejará spawnear, loco. Quizás en A mejor. Ahora lo quitan, ahora lo quitan. Sí. Vamos tú y yo a... Aunque... Felipe, tú intentas siempre la kill en medio, ¿vale? Yo en medio, vale. Y el resto, cubrir... El resto sois ARs, ¿no? Cubrir derecha y a tomar por culo. Bueno, ahora empezar a reiniciar. Usad la carta de la executioner, pero hay que usarla ahora. No, 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 no. En el objetivo. En algún momento habrá que usarla. El objetivo para mí, chavales, es quedar... Top 5. Porque si quedamos todos 5 nos enfrentamos con el cuarto y ahí usamos la carta y que le den por culo. Vale, bien. No ha empezado todavía, ¿no? Esto no es oficial, esto no es oficial. No, 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 no. No, no, no. Rini, ya se meto canasta, tío. Está a punto de meter canasta. Vale, Richard está con AR abajo, Alex. Si te caes por el borde, te... No sabía. No sabía que te matan. Pensaba que te caías que estaba... O sea, que no te va a dejar caerte, ¿sabes? Puta vida, hermano. Best team, best team. Tenemos el mejor equipo aquí. Wow. Me voy a poner una... Una barrelita invisible, ¿no? Un quita... Un quita miedo, como en la autovía. Sí. Una brandilla, un sujeta viejas, un algo, ¿sabes? Sujeta viejas, ¿sabes? ¿Más? Sí. ¿Qué coño es eso? Atentos al tiempo. Chicos, esto es una cosa nueva. Es tecnología... De última generación. Esto es una beta de algo que va a... Madre mía. Madre mía. Vale. Bueno, esto no es falsidad, ¿verdad? Vale. Parece exigente, ¿eh? Vale. Estoy por calentarme y ponerme sniper, ¿eh? Vale. Dale, loco. ¿Cuántas sniper vas a jugar, Luzu? ¿Vas a jugar el sniper ahora? Sí. Ah, y si Luzu también tiene sniper... Eh, ya dicen, no lia. Pero si... Quiero decir, vamos 0-5. ¿Qué cojones de estrategia? ¿Queréis plantear a 0-2? No sé si era la punta de la polla. ¿Seguro? Esta partida es personal. Yo la jugaría... Vale. Vale, bien, ¿ya? ¿Ya? Vamos. Eh, defendemos. Empezamos defendiendo. Vale, esperamos y ya está. Vamos a ver... ¿Vamos 3-3 o no? Eh, yo haría Felipe medio, Willy yo izquierda y vosotros 3 derecha. Porque se suele ir B en esa bomba. Y Felipe en este bando tiene... O sea, B antes los de en medio, ¿qué he hecho? Sí, ya lo he hecho antes. Desde aquí. Claro. Claro, claro. Venga. Ahora estamos en el punto en el que hay que decir que lo importante es divertirse. Estamos en ese punto. Y una mierda. Puuu. Y he dicho, he dicho. Vamos, vamos, vamos. Y una mierda. El torneo. O sea, está siendo uno de los streams más duros de toda mi vida. Es la verdad. Yo me lo estoy pasando como un puto frío. Te voy a cañar. Vale. Luzu, importantísimo. Muy a la izquierda no. Vale, que te caes. Me quiero ir a jugar al Super Mario 1 de la Nintendo. Me la peda, Luzu. Aquí estamos todos luchando. Vamos. Vamos, defiéndome, defiéndome. Defiéndome, defiéndome. No va a entrar ni Dios sabe, os lo digo. Vamos. Vale, nadie arriba de A. Se mueve por la derecha. Por la derecha van... Pues a la izquierda, ¿vale, Willy? Vale. Qué terrorista. Y va con la puta pipa. Se la ha puesto, de verdad. Me cago en Josemi y en su vieja. ¡Amenaza! Tengo espalda, eh. ¡Está en nuestra base! ¡Me he caído! Crece esta en nuestra base. Vale. Yo estoy en la suya. ¡Grande Willy, coño! Qué buena. Hay una más en side. No sé en dónde. ¡Uy! ¡Conmocionadora! ¡Uy, uy, uy! ¡Guillam, guillam, guillam! ¿Dónde? Es él, es él. Está en la casa del temedio. Un side. Uno para dos, Willy. Pues… Te lo haces, te lo haces. Con la polla. ¿Dónde está? Hay uno en side de pelo. Tú no lo sé. Ahí le tienes. ¡Y otro plantando, plantando! Ostras, que me sabía que teníamos que plantar nosotros. ¡Ojo, ojo! Te va rodea por el otro lado. Te va rodea por el otro lado. ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, Willy! Sí, yo pensé que iba a venir corriendo. Vale. Esto es importante, ¿vale? Tenéis que decir dónde os han matado, ¿sabes? En plan, eso lo habéis dicho. Crece en nuestra base y no he oído nada más de info. Call out, call out. Ah, tío. No sé por qué ha venido por mí. O sea, kill. Es que también te digo, pensad una cosa. Felipe va con sniper y Willy solo va con escudo y con Tomahawk. O sea, no estamos al cien por cien de nuestro potencial. ¿Pero qué quieres? Pero qué buenísimo eres, mi perro. En el medio hay dos, en el medio hay dos. Me han estado otra vez la guardada. Vení con la pipa corriendo y tal. Yo no me la he dado corriendo. Vale, Luzu, ¿ves algo? Si no bajo, ¿eh? Bajo. Puseo, puseo, puseo. ¡Estoy una, estoy una, chicos! ¡En medio, en medio! ¡En medio, puseado! ¡En medio, puseado! Aquí, en el centro. A la izquierda. A ver qué malo soy, la virgen. En el medio está Luzu. En el medio está Luzu. ¿Alguien me ha hecho una mano? Aquí en el medio está Luzu. En medio, Luzu yendo hacia B. Luzu en B. Otro nervioso, tío. Qué susto, tío. Pillemos la bomba, ¿no? Sí, sí, plantad, plantad. Ahí no hay nadie. Vamos, no. Lo siento. Hemos perdido la bomba. Está ahí Luzu ahí, sujetando la pared. ¡No, demonios! Coño, no lo ha matado. ¿La has hecho Hitmarker? No, 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 no. Te has robado Luzu. Te has robado Luzu. Te has robado Luzu. Sí. Ahí debería haber matado, sí o sí. A lo mejor hace Walvan por la piedra. Quién sabe. Está pasando. Es que tiene 160 de ping. Está en Costa Rica. Sí, igual la has pegado y estaba en otro sitio. Una cosa. Eh… ¿Puedes venir, Felipe, a la izquierda y cubrirme y ruseo fondo? Ok. Tenemos que defender, o sea… Yo me asomo a A. No veo a nadie en la ventana. Nadie en la ventana de A. Me parece que no hay nadie, chicos, ¿vale? Puseo A. Buena, Luzu, buena. Buena. Chico, super a nadie. Vale, están campeando. Están campeando. ¿De B dónde? ¿De dónde? Al fondo, al fondo. Está tocado uno, está tocado uno en medio. Joder. Al fondo de B, vale. Al fondo de B yo no veo a nadie. Al fondo de B yo no veo a nadie. Al fondo de B está tocado en medio. Tiene que plantar ahí, o sea, así que holdear, holdear. Mira al calavero y saber si hay bomba. Una al fondo de A. Tengo una en A. Dos en A, dos en A. Dos en A, voy. Dos en A, habría que ir en verdad. Voy. Yo no veo a nadie, eh. Ah, ¿en la ventana de A? Sí, te has subido una abajo cuando eso. Una arriba en la ventana de A. Uy, está aquí uno conmigo. Estoy en la ventana en B, ¿en B? ¿De B? Sí, creo que sí. ¿Dónde estamos? No, tienen tiempo. ¡Ah, fuck! ¡Pero rata! Víselo, víselo. Estoy en B, vale, en B. José, me en B. ¿Cuántos quedan? Rapillas. Solo uno, solo uno. Solo, solo. Solo, solo. Te lo haces. Oh. Mira, a ver. Uy. Es que se me da mejor esto, si es que parezco. ¿Eh? ¡Recargo! ¡Voy a atacar! El siguiente. Una cosa. Antes, cuando han atacado… No, atacamos nosotros ahora, ¿no? Antes han rusheado la zona central, Felipe. O sea, se te han metido en la piscina esa de mierda. Sí, han salido dos antes. Han salido dos antes. Tiramos FEM, tiramos granadas y a tomar por culo. Vamos a caer. Cambio de punto de partida. Está jugando muy lento, tío. Está jugando muy lento. Las tres rondas lo ha hecho uno, al menos. Despejen el objetivo. Haced eso, chavales. Pelear medio. Adquiridas. Nadie medio, nadie medio, nadie medio. Nadie, nadie, nadie medio medio. Acabas de tirar humo, ese humo. En A. Han tirado, han tirado humo. Hay uno en medio. En A, ¿dónde? Dos en medio, dos en medio, dos en medio. Que no pueda moverme. Crucean. Mira, dan la kill. ¿Qué hago, tío? Aquí tengo uno en medio. Son dos. ¡Chúpame la polla! Hay uno ahí, eh. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Pero me quiero colar. Vale, vale. ¿Muerto otro? En la zona central todos. Hay dos en la zona central. Buena, Juan, coño. Richard muerto. ¿Dónde vamos? ¡Me cago en tu puta madre de Graef! ¡En tu putísima madre! ¿Podéis plantar A? Vale, Luzu. Luzu, ve, date la vuelta. Por donde venías, por donde venías. Están en nuestro spawn, creo, eh. ¿Dónde? 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 Vamos. Ah, que hay. Aim de registrador de la propiedad. Vente A, vente A. Me sigue un tío, eh. Aquí hay otro. ¡Hostias! ¡Qué barbaridad! ¡Grande Willy, grande! ¡Grande Willy! ¿Cuántos quedan? Dos, dos, dos. Solo dos, solo dos. ¿Quién? ¡Guillem, Guillem, Guillem! ¡Conmocionadora! Es él, es él. Es increíble. Es él, es él, es él. Está recordando. ¡Defusando, defusando! ¡No! ¡No! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Ha sido espectacular. Para mí esto es una victoria. Me has cortao la nariz. No me lo puedo creer. Es que a un DJ Mario le he hecho cuatro iguales, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Ah, bueno. Ah, tío. Pero ¿cómo tiene la sangre fría de ponerse a…? Tiene la poca vergüenza, dilo en serio. Así es. Eh, voy para medio yo ahora. Voy para medio también. Están jugando muy pasivos el ataque, o sea… Sí, sí, sí. Hay que holdear y hasta no nos calentemos. Me he cargado a Mario. Buenísima, coño. Buenísima, coño. Nadie na. Nadie na. Nadie na. No han tirado humo, que lo estaban tirando siempre. No creo que vengan aquí. Nadie na. En B, en B, en B. Nadie na. 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 Nadie na, eh. Nadie na. Este terrorista. Josemi en B. Josemi en B. Josemi en B. Por la ventanita de B. ¿Una en B? Conmocionadora. Fuck. Nah, están por atrás ya. Está en… Dale Willy, te quedan tres solo. En movimiento. Willy, pobrecillo. Es el último siempre. Cargas colocadas. Pepe el escudos. Duro, eh, este 5-0. Si perdemos esto, ya nos salimos del torneo. Contacto. No. Porque hay play o algo. Esto era calentamiento. Ahora empieza el torneo. No, nos quedan dos partidos. ¡Hueles! 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 ¿Cómo van las cuchillas más? Salís bien que yo con un cuchillo, tío, doble. Nah, no, no pasa nada, chicos. Se vienen cositas. ¡Ah! ¡Arma vacía! ¡Cúbrame! ¡Ah, quedan dos! Esto qué coño, eh. Las ramblas. Esta es la Barcelona de la colado, tío. Guau. No hay derecho. No hay derecho. Que no vea esto Jordi igual, por favor. Eh… No puedo. Hacemos la misma Luzu de A. Que me he colado bien. Sí, que nos ha salido bien. Vamos, píalao, píalao, píalao. Juan, un poquito de ánimo, pa. Yo yo contigo, Black. Vamos, Luzu y yo contigo. O sea… Y les reventamos la economía. Granada. Granada, contigo. Hay humo, Felipe. Hay humo en A. No sé qué cojones están haciendo aquí. Tiro flash. Chicos, chicos, en A. ¿He flasheado uno? En A, en A estamos todos. Sí, que en A estamos. Es que había humo. No veíamos una mierda, tío. ¡Abajo! Vamos a plantar, plantar, plantar. Hay que holdear ahora. Joldeamos. Estamos fuera, que venga, tío. Grande, grande. Cubrir todo, cubrir todo. Willy, cúbreme. Tú, Luzu, vete a otro lado, que aquí ya estoy viviendo yo. No te rompes. ¿Pero cómo sabes que voy a salir por ahí? Luzu, Luzu, Luzu. Vete a otro lado, vete a otro lado. Vete a otro lado, vete a otro lado. Vete a otro lado, vete a otro lado. Ya está, ya está. Lo veis dejádmelo. Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está? Vete a otro lado. ¡Aaaaaaah! Está, está, está. Justo me giro, tío. No lo he visto. Hazlo, hazlo. ¡Hazlo! ¡Eeeeh! ¡Préparelo! Eh, estamos en la zona ahora, eh. Hemos hecho caso, hemos hecho todo lo que ha dicho Black. Vamos, nos sigamos haciendo. ¡Seguid mi voz! ¡Seguid mi voz! Nos está yendo bien. ¡Dios! Venga, una detrás de otra ahora. ¿Cómo me ha caído? ¡Dios! Lo hacemos, eh. Lo hacemos. Ahora solo defender. Defender, sí. Felipe, la misma. Vamos a dominar en medio. Si yo voy en medio. Si hay gente o no. Yo va. Pues dale, dale. Nadie, nadie. Sí, una, dos en A. Esa, esa. En B2, en B1. Esa, esa, esa. Los deben venir. ¡Ah, ah, ah! Están dos en medio. Tres en medio, dos en medio. Tiro una nada. ¡Buena la Willy! Grande. Mira el cadáver. ¿Es más en A? No veo a nadie, nada, eh. Por detrás, por detrás, por detrás. No veo por detrás. Puto Mario. Está la bomba na. Venía, venía. Está la bomba na. Vale, vale. Yo estoy jodiendo. Desde la ventana de su spawn se ve la bomba justo. Queda uno, queda solo Mario. Es esconderos, esconderos. Y con que Steve mirando la bomba ya no debería poder hacer nada. Yo tengo la bomba delante. No muráis, sobre todo no muráis, por favor. Queda solo Mario. Está hecho, eh. Ha pillado. Atentos al team. Ha pillado. Venid, venid, venid. En la caseta. En lo redondo. En la caseta. Le veo, creo. Está yendo para nuestro spawn, chicos. Vale, va para B. ¡Ja! Va para B, ¿no? Sí, sí, está yendo para B. Vale, vale. Le mato, le mato. O sea, chileamos, chileamos. Está aquí, está aquí. Está Ana, está Ana. ¿Está Ana todavía? Le quedan hace segundos. Le quedan hace segundos. Playtime. Está Ana. ¡Buena! ¡Qué coño grande! Lo mato. Lo mato. Lo mato. Lo remontamos. Lo remontamos. Igual sí que remontamos esta mierda. Hay que remontarla, hay que remontarla. Con toda la puta calma, eh. Con toda la puta calma, eh. Nah, sangre fría, tú. Mira, mira esto. Esto es victoria. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cuidado. Cuando tú cuidas a alguien… … punto de partida. Aquí empieza el torneo, tú estás la buena. Sí, sí. Eh… Vamos a ver ahora, saco. Antes hemos ido al saco. Venga. Cargas adquiridas. Llevo yo la bomba y no quiero, pero bueno. En medio han tirado humo. ¿Planto ya con toda mi polla? Olé. No, no, no. ¿Cuánto es la izquierda? Caseta de la izquierda, de B. Sí, a la izquierda hay uno. Muertos dos semi. Perfecto. Yo holdeo atrás, eh. Ahora tiro granadas. ¿Puedes plantar? Yo sí plantaría ahora, eh. Hay que plantar, eh. Planta, planta. Otro aquí, otro aquí, detrás de la caseta de B. Están jugando súper defensivos. Planto, planto, cubridme. Tiro flash, tiro flash. Estamos, estamos, Juan. Estoy plantando, cubridme. En la band… Aquí, aquí, sí. Nuestro band, nuestro band. Nuestro spawn. Por medio, por medio. Y otro por medio. Band de nuestro spawn y medio. Jodeamos, 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 chicos. Tenemos la bomba plantada, eh. Jugamos safe. Vienen por medio, super safe. Vienen por medio. Vienen por medio. Por medio, sí. Lo está piendo. Está en el caseto del fondo de ellos. Ya han dos, ya han dos. Jodeamos, jodeamos. Jodeamos, jodeamos. Buena. Buen gol. En la caseta del otro lado. Va a ir a desactivar. Está en la ventana, eh. Está Mario en la bomba, seguramente. No, no, yo tengo la bomba. Vale, vale. No, no, chicos. Remontamos. De verdad, sin jugarla. Remontamos. Qué grandes, coño. Uf, están temblando. Ahora mismo están nerviosos, eh. Sí, están desviando. La has hecho la misma. Mírale, mírale, mírale. ¡Qué bien! ¡Ah, el pie! El talón de aquí eres. ¡Ay, sí, tú mío, Emil, tú mío! En la misma. Tú me cubres y yo puseo. Qué buena. Estás haciendo esta partida. Protéjanelo. Vamos, chavales, vamos bien. La misma, la misma. Vamos bien, eh. Está siendo impecable esto. ¿Alguien en B, porfa? Hay que holdear ahora, eh. Como antes. Nadie A. En el centro no hay nadie otra vez. Vale, creo que me están cambiando. Hay alguien en B, hay alguien en B. Dos en medio, dos en medio. ¿Puertos? Buena, buena. Qué buena, qué buena. Vale, yo derecha, eh. Es B. En B alguno, en B alguno. Hay dos ahí, eh, Juan. Qué buena. Sí. Vale, estoy contigo en el medio. Mirad cadáveres, mirad cadáveres. Están en B, están en B, están en B. Ahí tengo bomba, bomba, bomba aquí. Bomba aquí conmigo. ¿Dónde es aquí? En medio. Ah, fuck, tío. Muerto es igual. Qué buena. Muerto, Josemi. Queda uno. Vale, queda Lesslie, queda Lesslie. Está en B, está en B, Alevi. Alevi está en B. Dos para uno, dos para uno, eh. Con calma, con calma. Ay, no. Ha tocado, ha tocado. Me flipé, me flipé. ¿Lo creo yo? Willy, depende de ti. Willy, depende de ti. Willy, depende de ti. No lo sabe. Que no te ve, que no te ve. ¿Pero qué está pasando? Que no te ve esto, que no te ha gusto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero... La tienes ahí, justo adelante. En la vaina hay la bomba, eh. No. ¡Ay! ¡Contacto! Juego tiempo, juego tiempo. Si, tiene que plantar, eh. Tiene que plantar, tiene que plantar. Va a plantar, va a plantar. Cuidado. Jodea, 15 segundos, 15 segundos, Willy. Te va a plantar ya, eh. Va a hacer como que planta. Pero no. No. Ahí está. Está plantando, Willy. Está plantando, Willy. No lo puedo creer, sé malísimo, tío. No lo puedo creer. Tranquilo, tranquilo. Va a por él. Alguillam, alguillam. ¡Noooo! Me calenté, tío. Casi, tío. Casi, tío. Está estando espectáculo, Willy, que es lo que cuenta. No lo he visto, tío. Justo se ha puesto en la sombra y no lo he visto. Tiene muy... Tiene muy poca vergüenza, eh. Aún se pueden plantar la bomba en mi cara, tío. Un poco de irrespet, ¿no? En plan… Sí, ¿verdad? Tú tienes galones. No ganamos ni una, pero está siendo una cosa maravillosa. No he hecho nada. Una kill, chicos. Lo he hecho. Una cosa. Vamos progresando ese arroyo. Yo estoy jugando como si estuvieramos en 2012, de verdad. Madre mía. Yo me lo estoy pasando increíble. ¿Salimos? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Ese Thomas Hawk, tío. Si lo hubieses dado… Yo creo que se remontaba. Chat, chat, chat. Sí, muy bien. Muy bien el meme, muy bien no sé qué. Una kill, pero el Kaka le hao las otras… Un saludo. Un saludo. ¡Ay! Malísimos. 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 Vale. Fácil este equipo, ¿no? Sí, sí, con la polla. Yo creo que… Yo creo que… Vale. Vale, pues jugamos esta en el server 2. Server 2. Ok. Vale. Así que prepartida 2, Willy. Va, va. Vamos conectándonos al server 2, si queréis. Conexión, server 2… Ahí está. Buscar y destruir. En realidad, si lo pensáis, no está todo perdido, ¿no? Que vale. A ver, está perdido porque en los play-offs estamos. O sea… Claro. A partir de ahí… ¡Uh! A mí me suena tres cojones. Yo me lo estoy pasando espectacular. Está divertido. Ya, pero… Mejor ganar una, aunque sea, ¿no? ¿No te gustaría una? Solo una. Chico, ¿me vas a cambiar una por… Yo qué sé, las dos muertes de Tomás Juárez y Mario? Es que no… Me suena tres cojones, tío. No sé. Está siendo la polla, de verdad. Vale, Luzu y Rubius, cambiaos cuando podáis. Vale. Va. Luzu Navi. Nos toca contra Soki ahora. Voy a mirar a Soki en directo. Uf, Soki… Cuidado con ese. A ver si tiene cara amarga. A ver si tiene cara amarga.